Capítulo 96 La pequeña botella de líquido dorado brilló y dio vueltas mientras Harry giraba con cuidado el corcho del cuello del vial. Dejó caer el tapón sobre el escritorio de Salazar, algo que sin duda habría enfurecido al cuadro si hubiera estado presente para verlo. Para los ouroboros Harry sonrió irónicamente, levantando el frasco en la dirección del contorno vacío del retrato el Félix Falici sabía a chispas que estallaban en su lengua, como si alguien hubiera sumergido simultáneamente la cabeza en un charco de agua fría y hubiera bombeado fuego líquido a sus venas sabía, sin el menor rastro de duda, que todo lo que quería sería, y que todo lo que necesitaba ser, lo era esto saldrá perfectamente, se dio cuenta, riendo suavemente para sí mismo y dejando. El estudio, varita en mano no esperaría más, no había ninguna razón para hacerlo. Su venganza estaba destinada a ser tomada ahora, estaba mareado ante la perspectiva, eufórico por la emoción incluso cuando la furia, ese puro punto de dolor y frío en su pecho estallaba más allá de los sentimientos la piscina debajo del puente se congeló mientras caminaba sobre ella, el hielo se extendió por sus pasos para trazar las paredes y el techo de la cámara de los secretos, y se formaron espinas de escarcha a su paso el inodoro estaba vacío, como había sabido de alguna manera que. Estaría el mapa de los merodeadores todavía estaba en la cámara, pero Harry no tenía ganas de recuperarlo, de hecho, ahora que realmente lo pensaba, tenía muchas ganas de ir al gran comedor parece una buena idea, decidió refrenó su magia ahora que estaba en la escuela misma, todos habían visto lo que le había hecho a las tres escobas, algo que le dijeron que los funcionarios del ministerio no habían podido arreglar, al igual que los curanderos de San Mungos. Capaz de no hacer nada por la señora Rosmerta. Sus mejores sanadores mentales no habían logrado que ella recordara nada más que el sentimiento de impotencia y una furia inmensa y opresiva ignoró la punzada de culpa en su pecho, y continuó su camino más allá de la manada de estudiantes, caminando suavemente hacia el estrado y extendiéndose casualmente sobre la silla dorada de Dumbledore para esperar los otros estudiantes parecían demasiado absortos en sus vidas para mirar hacia arriba y verlo, por lo que lentamente se desvanecieron. Filtrándose hacia la sala común a la que pertenecían mientras Harry miraba pacientemente, girando su varita una y otra vez en sus dedos, disfrutando de la ráfaga de calor de la madera los minutos pasaban, y con cada segundo que pasaba, su anticipación aumentaba más, elevándose hacia una cima que no podía ver ni imaginar una figura delgada y cansada se coló por las puertas en el otro extremo, deslizándose rápidamente por el medio de las mesas hasta que, de repente consciente de que el pasillo no estaba tan vacío como creía, la figura se detuvo para mirar a Harry el horror de Malfoy era más dulce que cualquier cosa que Harry hubiera probado. Draco, sonrió cortésmente las puertas se cerraron suavemente la varita de Malfoy ya estaba en su mano, pero no lanzó nada, mirando a su alrededor a las puertas cerradas del pasillo, a las ventanas, y luego a Harry Potter hizo una mueca, estaba, acercándose unos pasos, mirando a ambos lados mientras las mesas se deslizaban contra las paredes, empujadas a un lado por el aire que Harry había imbuido del hechizo de Grindelwald. —Has pasado el toque de queda Harry se levantó del trono, gruñendo, y eres un prefecto su varita rozó la mesa del personal y se convirtió en polvo, dejando despejado su camino hacia delante y eliminando cualquier rastro de sí mismo que pudiera haber quedado sobre ella. —¿Qué quieres? Demandó Malfoy, como si no lo supiera, y no hubiera pasado tanto tiempo tratando de envenenar a Harry para evitar este momento una vez que hubiera completado su misión, para devolver alguna propiedad perdida, respondió Harry con venenosa cortesía. El collar de piedras pálidas flotaba en el aire entre ellos, una promesa silenciosa. —Es curioso, continuó con serenidad, como su propiedad extraviada terminó alrededor del cuello de mi amigo. No me asustas, Potter, se burló Malfoy con desdén. Me he enfrentado a magos más grandes que tú. Harry lo miró intensamente, pero ya no había indicios de miedo en los ojos de Malfoy, solo resolución. Debería haberte matado en el momento en que tuve la oportunidad, decidió Harry en voz baja. Fui tonto al pensar que Snape era el único de ustedes dos capaz de causarme dolor. Hubiera tenido que deshacerme de él eventualmente, incluso sin ese voto. Era un obstáculo, difundiendo información sobre mí a ambos lados, pero a ti te consideraba inofensivo. Ha sido una estupidez pensar eso. Malfoy se estremeció, evidentemente no había esperado que Harry supiera sobre el voto. ¿Y ahora qué, Potter? Exigió, enderezándose, y su túnica Harry sonrió con frialdad. Ahora, nos batimos en duelo se inclinó desde la cintura, pero Draco, aprovechando la oportunidad, lanzó el primer hechizo, un aturdidor, comentó Harry con desdén, desviándolo hacia el suelo con un giro casual de muñeca. Y te olvidaste de hacer una reverencia le recordó al chico con desaprobación, dirigiendo el aire detrás de Malfoy para doblar su columna casi horizontal con un suave movimiento de la punta de su varita. Malfoy lo miró furiosamente cuando fue liberado, levantando su varita lentamente, casi sin entusiasmo, para apuntar a Harry. Un puñado de otros hechizos volaron a través del gran comedor hacia él, pero los rechazó con la misma facilidad, sabiendo todo el tiempo que sólo necesitaría un giro de su varita para aplastar a Malfoy como la naranja. No había nada que el chico pudiera arrojarle que no pudiera rechazar con mucha más fuerza, pero quería jugar con él, dejarle saborear la esperanza, antes de que se lo arrancara y todo lo demás abada que Dabra intentó Malfoy, pero el rayo verde vaciló y se desvaneció antes de que llegara a Harry. Tu intención es tan débil como tu magia, señaló Harry con desdén y, por un capricho, destruyó el trono haciéndolo añicos con un simple movimiento. El hechizo de infusión de aire de Grindalba altera terriblemente agotador de usar para la mayoría, aunque su magia alterada le permitía una mayor libertad con el que la mayoría, pero era maravillosamente útil contra oponentes que no sabían cómo funcionaba. Dime, Draco, ¿esperas ganar o escapar? Hubo un fuerte estruendo que resonó en el gran comedor cuando Malfoy arrojó su varita al suelo, enviándola deslizándose por la piedra para descansar a los pies de Harry Harry se dio cuenta de que tampoco. Entonces. Mátame entonces, dijo Malfoy con amargura. Llevo días muertos, meses, ¿qué importa, no hay dolor que me puedas mostrar que no lo he conocido ya? Ya he sentido su cruciatus, no puedes igualarlo la punta de la varita de Harry se movió en tentación quieres que lo intente. Ofreció, subiendo a la varita rendida con el talón de su pie derecho y girándola, moliendo la varita en fragmentos bajo su peso sin ni siquiera mirar hacia abajo. Continúa entonces invitó Malfoy, viendo la pérdida de su varita con tanta resignación como disgusto, ¿crees que me importa? Katie no querría que lo hiciera, dijo Harry con calma, observando el rostro de Malfoy en busca de movimiento. Un destello de alivio atravesó sus facciones y sus pensamientos, por más cautelosos que fueran, y esa era toda la evidencia de esperanza que necesitaba. Crucio, dijo con crueldad, enviando a Malfoy tirado y retorciéndose por el suelo, dejándose caer como un pez moribundo mientras Harry mantenía el rayo rojo crepitante sobre él hasta que sus ojos se pusieron en blanco. Katie, sin embargo siseó con frialdad, mientras la escarcha se extendía por el suelo desde sus pies, ya no quiere nada. El del señor oscuro es peor, escupió Malfoy débilmente a través de la boca llena de sangre. Se había mordido la lengua y los glóbulos de sangre y saliva le caían al suelo por la barbilla, pero no había gritado. ¿Estás mintiendo? sonrió Harry, leyendo la realidad de su mente, y Malfoy se estremeció, desviando la mirada de inmediato. Le gilimancia dijo huecamente, realmente eres su igual, ¿no es así, Potter? Seré mejor para él, dijo Harry caminando lentamente hacia el asesino de Katie, la furia subiendo a un frío crescendo, el aire helado salía de la punta de su varita. Lo dudo Malfoy se rió entre dientes, pero no me importa. Espero que todos mueran, Potter, usted, Dumbledore, que protege solo a aquellos que considera puros, y Voldemort, Harry se sorprendió al verlo decir el nombre de manera tan sucinta quien, por los fracasos de mi padre, me dio una opción. Falla y yo, Pansy, mi padre y mi madre moriríamos, así que podría matar a Dumbledore, una imposibilidad, o matar a Katie Bell, y morir cuando tenga éxito. Se encogió de hombros, indefenso y amargado. Al menos de esta manera solo soy yo, y Katie, le recordó Harry, indignado por haber rechazado tan cruelmente la vida de su amigo ella ya estaba muerta, le dijo Malfoy, Voldemort la quería muerta más de lo que quiere que Dumbledore se vaya quiere saber cómo reaccionaré, supuso Harry, enfermo de que su amigo hubiera muerto simplemente porque Voldemort tenía curiosidad. Quiere ver si realmente soy como él. Estás equivocado de cualquier manera, dijo, él habla distorsionada por la lengua de Parcel, no será solo tu punto. No hay nadie más aquí, le dijo Malfoy. Toma tu venganza, Potter, y acaba de una vez, esperaré en el próximo mundo por todos ustedes aquí no los labios de Harry se curvaron en una sonrisa cruel, pero Pansy, tus padres. No solo será Dumbledore, Voldemort y yo a quienes estarás esperando en la nada. No. Escupió Malfoy, lanzándose desesperadamente a través de los últimos metros, hasta que la magia de Harry se prendió, envolviendo sus piernas en hielo. No los toques. ¿Por qué no debería? Harry preguntó con fría curiosidad. Me quitaste a alguien que me importaba, así que haré lo mismo, solo que no te dejaré con vida para tomar represalias nuevamente. Por favor, dijo Malfoy débilmente. Le rogaré si es necesario. Ruega, le ordenó Harry, de rodillas, Draco, como si yo fuera tu maestro. Por favor, suplicó Malfoy, hundiéndose en la piedra cubierta de escarcha, no mis padres, no Pansy, solo yo, dijo en voz tan baja que Harry apenas podía, que solo sea yo punto. Muy bien, dijo Harry de manera uniforme, no les haré daño punto, gracias, dijo Malfoy, un poco sarcástico, pero aún abrumadoramente agradecido, gracias, Potter. El aire se tensó a su alrededor, a la orden silenciosa de Harry, levantándolo hacia el centro del pasillo y sujetándolo contra el estandarte de la casa Slytherin con tanta firmeza que Harry escuchó sus costillas crujir y su columna crujir el niño gimió, pero permaneció consciente bien, pensó Harry con veneno. Lo quiero despierto. Voy a enviarles un mensaje a tus colegas, sonrió Harry, uno que incluso el menos inteligente de ellos entenderá su magia despegó la túnica de Draco, dejándolo casi desnudo, pálido y delgado. Sus costillas se mostraban crudamente y su estómago estaba hundido en sus caderas debajo de ellas. Harry encantó el familiar emblema de la calavera en el estandarte adornado con serpientes detrás de Malfoy. Estáis todos ciegos, escupió, la furia ya no se contenía en absoluto un movimiento de su varita y arrancó los ojos de Draco de sus órbitas, dejándolos colgando por el nervio contra sus mejillas. El niño sufrió un espasmo, pero permaneció en silencio, el sudor empapaba su despeinado cabello. Sois todos débiles los brazos y piernas de Malfoy estaban extendidos contra el estandarte, arrancados de sus cuencas y doblados en las toscas puntas de una estrella están todos perdidos. Cadenta la tere mortem, leyó en voz alta, grabando cada palabra en la suave y pálida piel del pecho de Malfoy como si estuviera dibujando runas en las paredes. Consumido por la muerte esta vez Malfoy gritó, retorciéndose contra la bandera, manchando el verde y el plateado con sangre oscura que lentamente empapó su camino hasta gotear hasta el suelo. Esto, susurró Harry extasiado, levitando el collar, te pertenece los ópalos brillaban en el cielo nocturno del gran comedor, reflejando la luna falsa y las estrellas mientras Harry sostenía el collar a una pulgada por encima del cuello de Malfoy, y Draco comentó con indiferencia. Sobre no lastimar a Pansy y a tus padres, sintió más que escuchó la inhalación de Malfoy, mentí, terminó maliciosamente, sonriendo de satisfacción por el perfecto miedo e indignación en el rostro arruinado del asesino de Katie antes de que el collar se envolviera alrededor de su cuello, se enroscara con fuerza, y la cabeza de Malfoy se hundiera contra su pecho. El niño se quedó quieto, tragado por el vacío al que había condenado a Katie, pero la furia no disminuyó con su desaparición no es suficiente, Harry enfureció el vacío arrasador y devorador de la muerte, con mucho lo peor que Harry sintió que podía infligir, parecía una venganza insuficiente por el dolor que sufrió al perder a Katie y otros de los que vengarse, se recordó Harry, Dumbledore y Voldemort realmente no le importaban los padres de Malfoy o Pansy Parkinson, no habían jugado ningún papel en la muerte de Katie. Solo necesitaba que Malfoy lo creyera para obtener una pequeña medida de venganza hablando de Dumbledore, reflexionó, conduciendo la furia hacia abajo nuevamente Harry se volvió, quitando el hielo con un movimiento de su varita y sonriendo abiertamente ante la escena que había dejado alguien va a tener pesadillas tan malas como las de Hermione, se rió suavemente para sí mismo Malfoy quedó exhibido contra la bandera, su forma retorcida y mutilada enviaría un mensaje macabro a cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para atreverse a considerar quitarle a alguien que consideraba precioso no podrán condenarme el pensamiento llegó con tanta certeza que ni siquiera parecía poder considerar la alternativa. Parecía tener poco sentido pensar en esas cosas cuando sabía exactamente lo que tenía que hacer para conseguir lo que quería popácido, le dijo a la gárgola con benevolencia su ira, tan devoradora y consumidora hace unos momentos, parecía que debería estar oculta ahora, y la gentil pero inexplicable necesidad de ocultarla era demasiado para ignorarla Félix Falichis, sospechaba Harry, consciente, pero incapaz de luchar o cuantificar realmente su efecto. ¿Recordaste la contraseña? Harry, sonrió Dumbledore mientras entraba a la oficina Faukes lo miró con curiosidad, luego trinó suavemente y se movió en su percha, saltando suavemente hacia el lado del escritorio de su asiento. ¿Lo hice? asintió Harry de manera uniforme, enfundando descuidadamente su varita espero que no le importe si nos vamos de inmediato. Preguntó Dumbledore, cubriendo sus hombros con una capa de viaje verde y púrpura con un estampado horrible por supuesto que no Harry asintió. Estaba ansioso por destruir este horrocrux y dar un paso más hacia su objetivo. Solo hubo unos pocos más después, por desalentadores que fueran, y casi podía sentir el sol francés filtrándose a través de las hojas del sauce en su rostro le importaría un sorbete de limón antes de irnos. Ofreció el director, pasándole el cuenco, gracias, profesor, Harry seleccionó uno, luego, presionado por el mismo extraño deseo, se tomó un segundo, conjurando un paño delgado para envolverlo. Uno para más tarde, sonrió, si no le importa, señor. Es una idea espléndida, muchacho, asintió Dumbledore, volviendo a colocar el cuenco. Harry rodeó el escritorio para tomar el brazo que le ofrecía el director. ¿A dónde vamos, profesor? Preguntó la playa dijo Dumbledore suavemente, aunque no es la mejor época del año para eso punto. A Harry asintió, como si eso tuviera perfecto sentido, y ligeramente inclinó su peso hacia adelante en preparación para aparecer. Hubo un chasquido casi imperceptible, y Harry se encontró de pie sobre la arena, a no más de unos pocos pies de la orilla del agua, en una playa clara y crujiente debajo de acantilados de piedra caliza blanca. Hay una cueva, comenzó el director, caminando rápidamente a lo largo de las algas dispersas que marcaban la línea de la marea alta, que tiene un sentimiento particular para Tom detrás de este acantilado aquí punto. ¿Por qué? Harry preguntó con curiosidad, evitando los pasos que Dumbledore dejaba en la arena esa aquí dijo Dumbledore con tristeza, donde Tom dio su primer paso hacia un camino muy oscuro. Te dije que creía que lo maltrataban, incluso lo odiaban, antes de que llegara a Hawats, y una vez, tal vez, al principio, este comportamiento no estaba justificado, pero Tom aprendió a tomar represalias muy rápidamente, y un día, cuando él y su compañero los huérfanos fueron llevados a esta playa, él descubrió este lugar el director se detuvo de repente en el borde de un barranco que se adentraba profundamente en la piedra caliza, y donde las olas se precipitaban violentamente entre los dos estrechos acantilados se la trajo a dos de sus compañeros huérfanos aquí, continuó el viejo mago con tristeza, y aunque nunca hablaron de lo que sucedió, ya no fueron los mismos desde ese día en adelante. ¿Cómo lo encontró? preguntó Harry, mirando a través del rocío, pero incapaz de distinguir nada que pareciera una cueva. Se ha vuelto más difícil de alcanzar con el paso del tiempo, señaló Dumbledore distraídamente, sin magia ahora puede ser casi imposible el viejo mago contó sus pasos desde un espolón de piedra caliza claramente deformado de regreso a través de la arena hacia la cresta del acantilado, deteniéndose para mirar a través de las olas cuando llegó a los 17 cómo cruzar. Se preguntó en voz alta. No creo que sea prudente aparecer frente a la puerta, porque Tom habrá creado formidables defensas para proteger este horrocrux. Harry se inclinó y tocó el agua con la punta de su varita, sonriendo inocentemente, y observó cómo las olas se congelaban, la espuma helada se descascara y caía sobre la masa retorcida de hielo que ahora se extendía por la brecha entre los dos acantilados. Profesor. Preguntó, pisando con cuidado sobre el hielo no cómo lo hubiera hecho, dijo Dumbledore, ajustándose las gafas, a mi edad uno comienza a preocuparse por caer un poco más de lo necesario, pero efectivo el hielo crujió un poco bajo sus pies, pero se mantuvo, como Harry sabía que sucedería, hasta que llegaron al otro lado. Ah, murmuró el director, pasando su varita sobre el acantilado aparentemente sin marcar, que ingenioso un complejo y retorcido patrón de runas se extendió por la piedra caliza, bañándolos a ambos con una luz púrpura. Harry los estudió intensamente mientras Dumbledore estaba preocupado este lugar está protegido por magia de sangre, dedujo, y protecciones complejas las barreras estaban más allá de él, Voldemort claramente había dominado este camino de magia, pero Harry sabía más que suficiente. Para descifrar su significado. Había visto entre las notas de Salazar algunas de las ingeniosas trampas ocultas dentro de los patrones de estas runas, un sacrificio, creo, decidió Dumbledore, quitándose los guantes y descubriendo la palma de su mano. Crudo, pero, una vez más, Tom busca debilitar a cualquier intruso para que sea más fácil atraparlo, en lugar de impedirle que entre por completo Harry abrió la boca para decirle que había mucho más en la magia de sangre que un simple y pequeño precio por la entrada, pero, una vez más, el extraño impulso de que eso no sería lo correcto se apoderó de él, y permaneció en silencio. Dumbledore descubrirá cualquier contrato mágico que haya acordado por sí mismo. Harry esperaba que no fuera nada que le quitara su venganza, o, infinitamente más preocupante, la piedra de la resurrección en su dedo. Si se perdió, tragó saliva, incapaz de considerar el concepto con la cabeza despejada no hay casi nada que pueda ser peor, decidió apesadumbrado. ¿Vienes, Harry? Preguntó el director, después de usted, profesor, dijo Harry secamente, entrando en la cueva a instancias de su extraña confianza a pesar de no haber hecho ningún sacrificio él mismo no pasó nada quizás mi sangre es lo suficientemente similar a la de Voldemort que la magia no ha actuado en mi contra. Eres menor de edad, aclaró el director. Las protecciones, magia de sangre de un nivel que no puedo producir yo mismo, incluso si soy capaz de interpretar las runas, no afectan a aquellos cuya magia aún está cambiando y desarrollándose. La arrogancia siempre ha sido una debilidad de Tom, un resplandor verdoso extraño e inquietante impregnaba el aire, reflejado en la niebla que flotaba sobre la superficie de un vasto lago de agua negra y proyectaba sombras distorsionadas sobre la oscura superficie del agua, ese parece ser nuestro destino, comentó Dumbledore, indicando una pequeña isla en medio del lago, espero que sepa nadar, profesor, comentó Harry divertido. No creo que pueda congelar esta agua la magia impregnó el lago, saturando el agua y la niebla sobre él tan a fondo que Harry estuvo bastante tentado de lanzar el hechizo de cabeza de burbuja. En su lugar, decidió dejar que Dumbledore fuera primero creo que esto será suficiente el director sonrió gentilmente, golpeando la cadena al lado de su pie con su varita de la niebla se acercó un pequeño bote, decididamente podrido, en el que el director saltó alegremente, desmentiendo tanto su edad como la maldición que lo consumía lentamente. Harry intervino con mucho más cuidado, comprobando discretamente los encantamientos, pero, una vez más, parecía que solo Dumbledore era reconocido en cambio, miró al agua, pasando la punta de su varita a lo largo de su superficie. Fascinado por tu reflejo de nuevo, Harry. Preguntó Dumbledore con curiosidad. No es tan interesante como algunos, pero mucho menos peligroso asintió Harry. Me alegro de que el espejo esté de vuelta en el departamento de misterios, lo encontró de nuevo. El director lo miró atentamente. Perdona la curiosidad de un anciano, pero volviste a ver a tus padres, vi un par de calcetines gruesos de lana, profesor, Harry sonrió cortésmente, nunca se puede tener demasiado cuidado con el frío, añadió, animado por una repentina confianza a Dumbledore se veía un poco castigado. No, a pesar de lo que te dije una vez, no me veo con un par de calcetines nuevos, Harry, ignoró la mirada plana que Harry le envió ante la idea de que todavía podría creer eso, veo las cosas que debería haber sido en su lugar. Oh. Harry arqueó una ceja a mi hermana, Ariana, dijo Dumbledore en voz baja, viva, bien, restaurada, murmuró de una manera que hizo que Harry pensara en la piedra de la resurrección, mi padre, y mi madre también, con Aberforth, mi hermano. Su familia, señor, vimos alguna vez lo mismo. Harry se preguntó, inseguro de si Dumbledore le estaba diciendo la verdad, incluso si la poción de la suerte lo estaba presionando para que la aceptara como tal no solo ellos, admitió el director, tenía grandes ambiciones cuando era niño, y no se han desvanecido por completo. Todavía deseo ver el mundo con el que soñé, pero ahora sé que existe un largo y sangriento abismo entre el realismo y el idealismo. Dumbledore se pasó los dedos por la barba y miró hacia el agua con preocupación. Gellert también está allí, mi socio en la ambición, mi mejor amigo, pero es como debería haber sido, más que cómo se convirtió. Grindelwald, reflexionó Harry, sin sorprenderse. Los libros que había encontrado indicaban cierta amistad entre los dos cuando eran jóvenes, más, ciertamente, de lo que comúnmente se entendía. Ya sabes, ya veo, suspiró el director. Éramos muy jóvenes y creíamos que éramos los únicos capaces de transformar el mundo en lo que debería ser. Yo, sonrió con tristeza, bueno, crecí después de que mataran a Ariana, pero Gellert se aferró a nuestro sueño. Quería hacer un mundo perfecto. Deseos como ese no se hacen realidad respondió Harry distraídamente, sumergiendo su varita en el agua con curiosidad, en efecto, no, dijo el director sabiamente, no por un precio que valga la pena pagar. Algunos sacrificios, Harry, son demasiado caros para soportarlos o, lo sé, pensó Harry con saña, no es necesario que me lo digas. Veo a mi familia todavía admitió Harry, pero ya no son los padres los que nunca conoceré, sino la familia que podría tener algún día. Tienes un sueño sabio, Harry, el viejo mago sonrió suavemente, codiciable, pero concebible una mano pálida empujó hacia arriba desde el interior de las oscuras profundidades para agitar su varita, interrumpiendo su conversación y retrocedió hacia el bote. Es mejor no molestar el agua, Harry, le amonestó Dumbledore gentilmente, indicando hacia abajo con un dedo Harry miró debajo de la quilla y se estremeció. Había cientos de ellos, pudriéndose, hinchados, pudriéndose y flotando en el lago de abajo. Atado, sin duda, a sus aguas, y dadas las propiedades que Harry había visto del agua, probablemente ajeno a gran parte de la magia que cualquier intruso podría lanzar Voldemort no quiere que nos vayamos, ¿verdad? Harry comentó con malicia, sin muchas ganas de tener que defenderse del inferi si el lago volvía a ser perturbado. Tom prefiere que sus tesoros permanezcan en secreto, asintió suavemente el director, entrando en la isla era poco más que un pequeño círculo de piedra, y colocado en su centro, en un recipiente lleno de líquido transparente, Harry encontró el relicario que Voldemort debería haber atesorado en lugar de profanado. Era idéntico al que llevaba el retrato de Salazar, plateado, con una inicial en forma de serpentina su ira estalló de nuevo, pero la reprimió. Ahora no era el momento de la furia, no cuando necesitaba ser tan cuidadoso para asegurarse de que el horrocrux fuera destruido. Creo, dijo Dumbledore, metiendo el agua dentro de la palangana con su varita, que tiene que ser bebida, en verdad no está destinada a beber menos, de lo contrario el líquido permanecerá en la palangana. De una vez, profesor. Ofreció Harry, conjurando una jarra de vidrio, mientras el viejo mago deslizaba su varita en su manga. Eso podría ser lo mejor, estuvo de acuerdo el director. No creo que esté destinado a matar, ya que Tom podría necesitar algún día recuperar su horcrux. El mismo Dumbledore sumergió la jarra, recogió toda la poción transparente del lavabo de una vez, y Harry sonrió para sí mismo. Ahora que la poción estaba fuera, tomada por alguien que tenía la intención de beberla, podía tomar el relicario cuando quisiera y romper la jarra para evitar que el director tuviera que beber lo que Voldemort había dejado atrás. Runas púrpuras suaves y brillantes trazaron su camino alrededor del borde de la cuenca, cuando sus dedos la rozaron el contrato, se dio cuenta. Entrar es comprometer tu magia para vaciar la palangana de alguna manera aún podía ser ignorado por más de una persona, se dio cuenta Harry, sacudiendo la cabeza ante el error de Voldemort. Sus protecciones aseguraban que sólo un mago adulto pudiera llegar hasta aquí de tantas maneras que la alternativa fuera imposible, pero los menores de 17 años, o incluso los mugles, podrían no tener ningún problema levantó su varita para romper la jarra cuando Dumbledore se la llevó a los labios, pero el hechizo se quedó atrapado en la punta de su lengua, reprimido por el conocimiento repentino de que sería mejor si el director lo bebiera. Dumbledore drenó el líquido con un movimiento suave, luego, después de parpadear una vez, se derrumbó en el suelo jadeando, sollozando y murmurando, Ariana, oyó susurrar horrorizado al mago, Gellert. ¿Por qué? No sabroso, entonces, Harry sonrió, disfrutando bastante viendo al hombre indirectamente responsable de quitarle a Katie retorciéndose en el borde de la isla, agua, jadeó el director, dejándose caer hasta el borde de la isla. Luego, antes de que Harry pudiera detenerlo, hundió toda la cabeza en el lago Mer de las figuras flotantes e hinchadas se congelaron, luego surgieron hacia la superficie, trepando unas sobre otras en su prisa por asaltar a los que estaban invadiendo la cueva de su creador Harry arrastró a Dumbledore a sus pies, rápidamente comprobando cuán consciente era el viejo mago, sólo para encontrarlo coherente, pero débil, fuego, Harry, susurró el director, rodando hacia la palangana. Usa, fuego el primer inferius, hinchado, podrido, vestido con una túnica negra andrajosa, bajo el pelo largo, lacio, negro como el carbón, y con la mitad de una máscara plateada y deslustrada incrustada en la carne putrefacta de su rostro, estaba casi encima de ellos, así que Harry lanzó dos hechizos, tal como Dumbledore había dicho que a Grindelwald le gustaba hacer, uno para disparar al inferius hacia atrás, rasgando la máscara, y la mitad de la cara del cuerpo animado para revelar rasgos. Extrañamente familiares debajo, y el otro para despejar el camino para el bote. En la que empujó a Dumbledore sin demasiada suavidad empujando su varita hacia el pedestal, enterró el relicario en un torrente de fuego demoníaco de corazón blanco, viendo cómo el adorno plateado se derretía y se agrietaba con no poca satisfacción. La corrupción de Voldemort de la reliquia de Salazar había llegado a su fin el muñón ennegrecido y retorcido de la palangana quedó al descubierto sólo por un momento antes de que las llamas se arremolinaran y se fusionaran en la forma familiar del basilisco. Harry lo trajo para rodear el bote en un anillo abrasador y humeante, incinerando cualquier inferi en su camino, cortando una franja llena de cenizas a través de la horda y destruyendo a cualquiera que intentara lanzarse a través de él desde el agua mientras regresaban hacia la orilla distante del lago. Fiendfire, se dio cuenta Dumbledore en voz baja, y controló demasiado bien para ser tu primera vez en el casting. El torneo de los tres magos, le dijo Harry, sabiendo que el director sólo lo deduciría él mismo si se mantenía callado. Para los setos, se dio cuenta Dumbledore, aliviado. También es capaz de destruir un horrocrux como debes haber esperado como sé, Harry lo corrigió en silencio. Harry dirigió su basilisco al agua del lago, evaporándose completamente de la mitad y destruyendo el inferi restante antes de que su fuego demoníaco fuera extinguido por las aguas mágicamente resistentes. Esperaba nunca tener que verte lanzar tales hechizos, suspiró Dumbledore con cansancio, pero estaríamos muertos si no pudieras. Estoy seguro de que no lo hiciste, Harry frunció el ceño. Los mártires no necesitan nada más que su fe. El fuego demoníaco había extraído mucho de él, controlando, dirigiendo y manteniendo las llamas lo suficientemente calientes como para destruir el inferi empapado en agua y saturado de magia de Voldemort durante tanto tiempo había agotado una gran parte de su fuerza, y Dumbledore parecía que le estaba yendo bien. Peor afortunadamente, la puerta se abrió con el toque del director, y ambos exhalaron aliviados al salir de los confines de la cueva para el claro, aunque frío, clima invernal afuera supongo dijo Dumbledore con un toque de irónico regocijo, que esta vez fue mejor que la anterior, considerando todas las cosas. Después de todo, todavía tengo que tocar un artefacto maldito lo que sea que había estado frenando la ira de Harry se desvaneció repentinamente, y supo, de repente, con certeza maléfica, exactamente lo que debía hacer metiendo la mano en este bolsillo, lanzó subrepticiamente la maldición fulminante sobre el sorbete de limón que había salvado sólo otra píldora amarga de la vida, profesor, sonrió sutilmente sorbete de limón, señor. Ofreció Harry, extendiendo el dulce envuelto en su mano muy amable de tu parte, Harry Dumbledore sonrió, aceptando el dulce con gratitud se congeló en el momento en que el dulce tocó su piel. ¿Harry? Preguntó, con la voz temblorosa, mientras la carne de su mano ya marchita se tensaba y se ennegrecía aún más, dejando al descubierto el hueso y los tendones secos y tensos al aire. ¿Por qué? Exhaló, casi suplicando. ¿Por qué? Harry exigió con furia, mientras la arena, el cielo y el mar se congelaban a su alrededor. ¿Cómo pudiste preguntar eso? ¿Cómo tendió una mano, con los dedos medio curvados, para sacar la varita de Dumbledore de su manga, y cuando la madera golpeó su palma, supo que había ganado, lo supo por la emoción interior y la embriagadora ráfaga de frío y puro poder que tembló sobre él, no soy tu sacrificio, Dumbledore, si se o, pero no te habría matado a menos que tuviera que hacerlo por intentar convertirme en un mártir entonces, ¿por qué, Harry? El viejo mago jadeó, palideciendo, mientras las pociones que aún tenía en su sistema luchaban contra la maldición que Harry había lanzado. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la varita que Harry le había quitado, y cerró los ojos con tristeza, porque la dejaste morir, replicó en un susurro frío. Cuando te pregunté por Malfoy, me dijiste que no me preocupara, y Katie murió, solo para que yo tuviera una razón menos para vivir cuando me necesitabas para elegir morir. El objetivo de Malfoy era yo, gruñó Dumbledore, Caterine nunca estuvo destinada a ser lastimada, fue un error. Ella fue la retribución de Voldemort por Bellatrix Harry le dijo cruelmente, una seguidora por una seguidora, me dijo cuando me enfrenté con él en el callejón Diagon. Malfoy nunca te apuntó, mataste a Bellatrix, jadeó el director, palideciendo aún más. Ella no se merecía menos, dijo Harry cruelmente. ¿O vas a decirme que deberíamos haberla enviado a Azkaban de nuevo, para que pudiera escapar y hacer más daño, actuando tan noble todo el tiempo mientras cada año, cada año enfermizo, buscabas destruir tu no deseado, accidental. Horcrux como pudieras, hasta que decidiste que podrías usarlo mejor. Harry se inclinó y arrancó el anillo del dedo de Dumbledore, deslizándolo en su propia mano. Pero eso es solo el comienzo, sonrió, incapaz de saciar su furia ahora que finalmente había salido de las sombras. Quería esto, dio unos golpecitos en la piedra, para poder verlos a los dos de nuevo, explicó con nostalgia. ¿Lo sabías?, se dio cuenta Dumbledore, rodando sobre su estómago, mientras las venas oscuras y rastreras se extendían por sus brazos y cuello. Sobre los horrocruxes y las reliquias mucho antes de que me dijeras algo, escupió Harry. Dejaste morir a Katie, desperdiciaste la vida de quienes te siguen, y me habrías enviado ciegamente a mi fin, a la absoluta nada de la muerte, al vacío. Y no volveré a ser eso otra vez, juró con fervor. Nunca. Tú, ¿no entiendes?, murmuró el director, con lágrimas brillando en su barba. Tienes que morir, o de lo contrario Tom nunca podrá, así que tuve que hacerte morir, lo arreglé todo. Oh, lo entiendo, si se o Harry, metiendo la varita del viejo mago en su propia manga, ignorando las brillantes chispas blancas que saltaron de su punta al tocarlo. Me habrías hecho tirar mi vida por las existencias sin sentido de aquellos que nunca han dado nada por mi punto. Trece años de planificación, susurró Dumbledore con voz ronca, sacudiendo la cabeza con desesperación, cada vez que te puse en contra de Tom para hacerle creer que eras su mayor enemigo, endurecí mi corazón y te puse en peligro cuando lo hubiera hecho. Dar cualquier cosa a lo que no, solo para que un día decida tomar tu sangre para el ritual que sería su única oportunidad de restauración una vez que la piedra de Nichola se haya ido. Mi sangre. La confesión se había vuelto confusa y el desconcierto de Harry penetró en la fría neblina de ira. Al tomar su sangre, y la protección sobre ella, se ha asegurado de que ambos estén protegidos de las acciones del otro, dijo el director con dificultad. Las venas ennegrecidas se habían extendido por su rostro y sus ojos, manchas de sangre salpicaron sus labios mientras luchaba contra el hechizo para hablar. Tu sacrificio por los demás habría sido suficiente para destruirlo, tal como lo hubiera hecho el de tu madre cuando no quedaban horrocruxes, y porque él tomó tu sangre, habrías vivido, Harry, pero no podías saberlo, porque tenías que tener la intención de verdad. Morir para sobrevivir trece años de planificación la sangre de Harry se heló, y no de rabia siempre tuvo la intención de que todos los demás vivieran, hasta el final. Ahora está todo perdido, murmuró Dumbledore, lágrimas suaves y gordas rodando por la arena. Estás perdido, recorriendo el mismo camino oscuro que hizo Tom, Sabira se ha ido, muchos de los que deseaba salvarse han ido. Snape está vivo dijo Harry en voz baja, capaz de ofrecer solo ese ligero consuelo, porque parecía que todo lo demás que había dicho era cierto. Lo saqué porque se interponía en mi camino, pero lo liberé de sus juramentos a cualquiera de los dos amos al hacerles creer a todos que estaba muerto. Algo desesperado parpadeó en los ojos de Dumbledore, algo esperanzador. Abrió la boca, jadeando y respirando más rápido cuando la maldición se deslizó por su cuello y sus hombros se marchitaron hasta el hueso, eso habría enorgullecido a tus padres, grazno, las gafas se le resbalaron de la cara y se partieron del puente de la nariz para caer al suelo en dos pedazos separados. Mis padres eran ingenuos, dijo Harry en voz baja, no me entenderían punto. Murieron por el que más amaban, jadeó Dumbledore, y para el que más los amaba, no puede haber mayor comprensión que eso quizás, admitió Harry, mientras la maldición se envolvía alrededor de la garganta de Dumbledore, cortando cualquier intento de hablar. Lo siento, dijo impotente, con los ojos ardiendo, el pecho arremolinándose con una emoción indescifrable, el hielo a su alrededor se derrumbó, desmoronándose y derritiéndose la cabeza de Dumbledore se movió ligeramente de un lado a otro, sus labios se curvaron en una suave sonrisa, perdonando, incluso al final, y, sin varita ni palabras, en brillantes llamas blancas, grabó el sello de Peverell en el aire entre ellos, dividiendo el símbolo en tres piezas separadas el triángulo que representaba. La capa enmarcaba un esbelto y orgulloso ciervo cuyo significado era obvio, la piedra, seguía siendo un simple círculo, porque ambos sabían dónde residía, pero la línea de la varita también se había alterado, y allí, en llamas parpadeantes sobre el aire, era una representación perfecta de la varita que Harry ahora había metido dentro de su manga miró con incredulidad a Dumbledore, quien sólo podía mirarlo con sus brillantes ojos azul eléctrico llenos de emoción, y en ese instante de contacto. Visual sintió que algo tocaba sus pensamientos, una leve y fugaz impresión, demasiado leve y sutil para durar. Más tiempo, pero Harry pensó que entendía de todos modos el viejo mago todavía tenía esperanzas para el Harry pudo ver el sentimiento ardiendo en esos ojos azules, pero sólo duró un momento, porque el fuego se desvaneció demasiado rápido, y con él se fue Albus Dumbledore Capítulo 97 Los primeros rayos de luz se deslizaron por el borde del horizonte, se derramaron por las orillas del lago negro, proyectando largas sombras desde las torres y torretas de la escuela, y bañando el rostro de Albus. Dumbledore en un suave tono naranja el rostro del anciano mago parecía casi pacífico ahora que Harry había cerrado los ojos, pero, a pesar de la ilusión de reposo, las delgadas, ennegrecidas y muertas venas que se abrían paso bajo la piel pálida y fina como el papel estropearon la imagen Harry colocó gentilmente los anteojos rotos en forma de media luna en el escritorio junto a Dumbledore junto a la pila de viales vacíos que sabía que alguna vez debieron contener la poción que Snape había. Preparado para detener los efectos de la maldición no habría ningún misterio sobre su muerte, Harry sonrió irónicamente, sería lo menos reservado que el hombre había logrado hubo un destello de llama roja y un trino suave y feliz cuando Fawkes reapareció en el borde del escritorio y, cuando Dumbledore no se movió, el Fénix triunfalmente robó sus gafas y se abalanzó sobre su percha con su premio ya no podrá jugar ese juego, Fawkes coma dijo Harry con tristeza el Fénix era lo único en la habitación. Capaz de escucharlo, los retratos eran confusos, pensaban que estaban casi todos dormidos de todos modos, y las barreras alrededor de la oficina no eran nada para el dueño de la reliquia oculta Fawkes trinó una vez más, esta vez Harry pudo escuchar la alarma en la canción del Fénix, y dejó caer las gafas sobre el escritorio, empujándolas con un pie en forma de garra, y luego su picó hacia la mano de Dumbledore cuando su compañero no reclamó sus lentes, el Fénix se angustió, saltó para parpadear. Lágrimas espesas y pesadas en las manos de Dumbledore, pero las lágrimas que una vez habían salvado a Harry no tuvieron efecto Fawkes, aparentemente dándose cuenta de que su compañero estaba realmente muerto, dejó escapar un grito de desesperación y una ola de magia ardiente y furiosa que se arremolinaba por la habitación, haciendo crujir los papeles y haciendo sonar las puertas de los armarios entonces el Fénix volvió sus ojos hacia él. Lo siento, se disculpó Harry en voz baja Fawkes le siseó, marcando líneas en el escritorio con sus garras, y trinó una canción llena de tanta decepción mordaz y enojada que Harry casi deseaba que el piso de la oficina se abriera y se lo tragara un destello final de llama roja y lo familiar se había ido. Lo siento, repitió Harry, sentándose frente al director muerto. Difícilmente podía estar en desacuerdo con Fawkes. El Fénix no había mostrado hostilidad hacia él hasta ahora, a pesar de los actos que había cometido anteriormente he cruzado una línea a matar al director le facilitó las cosas. Harry lo sabía, lo había sabido desde el momento en que se había quitado el horrocrux, pero ya no estaba justificado, porque Dumbledore, a diferencia de cualquiera de los otros a los que había herido, no había hecho nada y nunca habría hecho nada para merecer su destino. Harry se sirvió un sorbete de limón, desenvolvió lentamente el dulce y lo chupó varias veces antes de colocar uno en el escritorio frente a Dumbledore. La luz se había deslizado mucho más desde la última vez que lo había notado. Y Harry imaginó que el castillo se agitaría pronto, parecía tan brillante como cuando normalmente se despertaba en esta época del año deslizó el anillo de su mano, pasando la punta de su dedo índice lenta y posesivamente a lo largo del borde de la banda de oro. Veamos de lo que eres capaz, murmuró en realidad no sé cómo funciona, se rió amargamente había matado por esta piedra tanto como por su venganza equivocada y ni siquiera sabía cómo funcionaba. Tocarlo no tuvo ningún efecto, y pasar la punta de su varita sobre él solo le dio la impresión de una red de magia demasiado compleja para que él la comprendiera quizás Fleur lo sepa, reflexionó. Ni siquiera estoy seguro de a quién quiero ver primero. Harry no se atrevía a convocar a Salazar, o Katie, quería verlos demasiado, pero se sentía mal, como si se estuviera recompensando a sí mismo por matar a un hombre que solo tenía buenas intenciones hacia él. Lanzó el anillo al aire con el pulgar y observó cómo la banda brillaba a la luz de la ventana. Giró, una, dos, tres veces, antes de aterrizar en su palma quizá a mis padres, decidió, tendría que convocarlos en algún momento, solo para verlos Harry. La voz detrás de él fue poco más que un susurro, y resonó, a pesar de que la oficina del director nunca había tenido tal efecto antes supo al instante, y sin volverse a mirar, que su compañía no venía de entre los vivos volteando el anillo, o la piedra tres veces, se dio cuenta, reuniendo el coraje para volverse y ver lo que pensaban sus padres de él. Tenía sentido que fuera un número mágicamente poderoso. Giró lentamente, reprimiendo sus emociones y su esperanza, hasta que supo lo que pensaban de él y de lo que había hecho. Ambos eran poco más que sombras suspendidas en el polvo, contornos traslúcidos y distantes que se movían y temblaban como si los estuviera mirando a través del agua, pero eran lo más cerca que había estado de ver a sus padres, Harry, repitió su madre en voz baja, has crecido mucho. Tenía que hacerlo, respondió, cerrando la mano con fuerza alrededor del anillo, lo siento, murmuró su padre con aire de culpabilidad, no queríamos dejarte solo, pero era eso o has venido con nosotros. Preferiría estar solo que muerto, sonrió Harry. Su declaración estaba peligrosamente cerca de una mentira, y era solo el conocimiento de que estar solo podría no ser permanente lo que distinguía entre los dos destinos, eres tan poderoso, le sonrió Lily, acercándose más, con los dedos extendidos hambrientos hacia su rostro. Te dije que sería especial, y su caricia fue fría, poco más que el breve resplandor de un cefiro contra su piel, y los dedos de su madre se alejaron decepcionados. El señor oscuro es igual, dijo su padre lentamente, mirando más allá de Harry a la forma quieta y silenciosa de Albus Dumbledore. Todos cometemos errores, protestó Lily. A Albus siempre le gustó guardar secretos, los acumuló y dejó a todos en la oscuridad mientras trataba de orquestar las cosas, difícilmente se puede culpar a nuestro Harry por malinterpretar sus acciones. ¿Por qué no le preguntaste? James dijo de repente, caminando junto a su esposa para mirar, con ojos que eran poco más que un recuerdo, a su hijo si hubiera tenido razón, y él hubiera sabido que yo sabía que me habría matado respondió Harry lo desaprueban, se dio cuenta. Albus no debería haber intentado soportar la carga él mismo, decidió su padre después de una larga pausa ahora eran más distintos, sus formas se solidificaban, alcanzando un estado casi parecido al humo. Exactamente Lily sonrió con tristeza, difícilmente se puede culpar a Harry por defenderse, y ambos hubiéramos vengado a un amigo. Tú mataste a Peter, sonrió James con crueldad, bien hecho. No te preocupa que yo sea Dark. Preguntó Harry con curiosidad. ¿Qué les importa la oscuridad o la luz a los muertos? Lily se encogió de hombros. Estás vivo, nuestra magia de sangre funcionó y tienes la esperanza de la felicidad que soñamos eso es todo lo que querías, parecía tan simple, tan fácil, que apenas podía creerlo. No recuerdo haber querido nada más, respondió lentamente su padre, pero creo que debía haberlo hecho una vez no recuerdan, Harry frunció el ceño. Son solo ecos. Realmente no resucita a los muertos. No es prudente rodearse de los que se han ido, advirtió su madre amablemente. Llámanos a nosotros, a Katie y a Salazar, Harry la miró ante la mención del antepasado que ella no debería conocer, dándose cuenta de que sabían mucho más de lo que deberían, incluso como ecos, pero no dependas de nosotros por compañía, no lo haré, prometió con una sonrisa, tienes a Fleur, le recordó James, no olvides tu sueño no lo haré volvió a darle la vuelta a la piedra en la palma de su mano, viendo cómo el espíritu de sus padres se desvanecía, insatisfecho. Habían sido poco más que ecos, sus personalidades casi imperceptibles quizás fue porque nunca los conocí. Giró la piedra una vez más, llamando a Cadmus Peverell, el mago que había afirmado haber sido dotado de la piedra por la muerte, pero no pasó nada. Harry probó con varios magos famosos más que nunca había conocido, y se encontró con el mismo resultado alguien a quien conocía, entonces volteó el anillo tres veces, curioso por saber si lo bien que había conocido a la persona afectaba la sombra. Que veía a Bellatrix le estranje instruyó en voz baja no se encontró con la bruja alta, morena y de rostro demacrado con la que se había batido en duelo en el ministerio, sino con una niña pequeña, bamboleante y sonriente, con rizos brillantes que caían a un lado de su rostro y ojos aturdidos y vacíos. Potter, respiró la sombra infantil de la bruja, me mataste punto. Perdiste, le recordó Harry. Bella siempre iba a perder eventualmente, estuvo de acuerdo, moviendo la cabeza felizmente, al menos perdí contra un mago que podía jugar. Sus ojos se deslizaron más allá de él hacia Dumbledore, y se rió. Tú mataste a Dumbledore murmuró casi con reverencia, un juego tan hermoso punto. Draco también, dijo Harry distraídamente, estudiando la forma de la bruja mientras se solidificaba más allá de las sombras ahumadas que sus padres habían sido en algo que parecía estar a solo un paso del color eso es lo que pasa cuando pierdes. Bellatrix se encogió de hombros, también perderás algún día, pequeño Potter, el señor oscuro es mi maestro, y el maestro del juego se desvaneció cuando Harry volvió a girar el anillo Víctor Cram. Harry, sonrió el búlgaro, ganaste. Lo hice, se rió, divertido de que la competitividad de Cram fuera lo primero que había reaparecido sin embargo, no fue justo, suspiró Cram, me hubiera gustado haberte enfrentado en tu mejor momento, solo nosotros, sin los dedos de Voldemort en nuestras cuerdas punto. Lo siento, se disculpó Harry. No tienes nada de que disculparte, Cram negó con la cabeza. No debería haber intentado esquivarlo cuando no podía ver venir la maldición la forma del búlgaro no se volvió más clara que la de Bellatrix, y Harry comenzó a girar el anillo de nuevo en su palma. Cuida de Hermione por mí, preguntó Cram en voz baja, tiene miedo se fue antes de que Harry pudiera responder el clamor de la mañana y el desayuno comenzaba a elevarse desde el gran comedor, y Harry sabía que tenía que irse antes de que se le acabara el tiempo solo uno más Albus Dumbledore. Harry, el viejo mago juntó las sombras de sus dedos, ¿qué quieres que diga? ¿Qué sabes sobre las reliquias de la muerte? Preguntó Harry. ¿Y de dónde sacaste la varita de Sauco? Mucho más que la mayoría, respondió Dumbledore con modestia, condensándose hasta el borde del color. Tienen una historia sangrienta, que se remonta mucho más atrás de lo que la leyenda implica, y la varita que le quité a Gellert después de que se la robó al fabricante de varitas Gregorovich. ¿Cuán lejos? Hay referencias en la literatura helenística al dedo de Kirsch, una varita que tiene un parecido notable con la que una vez empuñé, y ahora es tuya. En Gran Bretaña, las leyendas de Arturo hablan de una capa de invisibilidad que se ajusta a la descripción de la que has heredado. La piedra es más difícil de leer en las páginas de la historia, pero Asclepio, cuya habilidad para resucitar a los muertos era una leyenda, puede que alguna vez la poseyera, entonces no fueron hechos por la muerte o los Peverell. Preguntó Harry dudo que fueran hechos por los Peverell asintió Dumbledore suavemente, la familia vino de Roma, probablemente los trajo consigo, y luego adoptó la marca, pero son mucho mayores. Creo que son aspectos de la muerte, creados como los hechizos más antiguos alguna vez lo fueron por simple emoción y comprensión. Desde su creación, han sido explicadas por muchas historias, reclamadas por mago tras mago, hasta que la verdad se ha vuelto indistinguible de la muerte no lo entiendo admitió Harry la capa, invisible, intangible, indetectable e imparable, comenzó Dumbledore, tal como es la muerte. La piedra, el dolor y el pesar persistentes que imparte a quienes han perdido a sus seres queridos por ella. La varita, la capacidad de derribar a cualquiera con impunidad, tal como lo hace la muerte así que son muerte punto, quizá, murmuró el exdirector, no lo sé. También está el velo, la puerta de entrada que nunca se ha explicado. No estoy seguro de si ese es un último aspecto, o si fue creado por los Peverell, el último en tener las tres reliquias juntas para estudiar. Lo siento, le dijo Harry con sinceridad, dando dos vueltas a la piedra todos cometemos errores, le dijo Dumbledore en voz baja, aquellos de nosotros que somos poderosos cometemos errores con mayores consecuencias. Buenas intenciones, muchacho, eso es lo que más importa, e incluso ahora habiendo hecho cosas que nunca hubiera soñado que tuvieras, tu corazón no está tan vacío. Después de todo, sonrió con benevolencia sigues eligiendo las reliquias en lugar de los orcruxes y, a diferencia de Tom, tienes a alguien a quien amas y a alguien que te ama. Harry le dio la vuelta al anillo una última vez, dejando que la sombra del director se desvaneciera no lo volveré a llamar, decidió Dumbledore tenía un don con las palabras, y Harry no estaba seguro exactamente de cuánto del viejo mago había dentro del eco. Parecía imprudente exponerse al consejo de un mago que había tenido la intención de que se sacrificara, incluso si tenía la intención de que Harry eventualmente viviera deslizó el anillo de nuevo en su mano, se aseguró de que la varita de anciano permaneciera bien metida dentro de su manga y se echó la capa sobre sí mismo para asegurarse de que no lo detectaran las barreras de la oficina salió rápidamente de la oficina, bajó las escaleras y pasó junto al guardián de la gárgola hora del desayuno. Decidió, barriendo la capa en un rincón conveniente. Puedo continuar experimentando con la piedra más tarde cuando Fleur esté cerca para ayudar sospechaba que era probable que la piedra de la resurrección creara la huella de la persona en su mente de alguna manera, y por eso tenía que haber conocido a la persona para poder llamarla. También explicaba por qué sus padres carecían de personalidad en comparación con Dumbledore, ya que tenía poca memoria y conocimiento de ellos para que la usara la piedra. El gran comedor quedó completamente en silencio cuando entró a Vía Arouras en el escenario en un pequeño grupo alrededor de la profesora MC Gonagal que parecía estar sustituyendo a Dumbledore por una inexplicable ausencia. Harry Potter, dijo el primero de ellos con severidad, por la destrucción de las tres escobas le debes a su dueño varios miles de galeones por las reparaciones. Harry parpadeó, mirando los rostros en la habitación mientras intentaba reprimir su sorpresa. Esa no era la razón por la que esperaba la presencia de los Arouras parecía que el resto de la escuela compartía su opinión, porque la mayoría parecía sorprendida, horrorizada o, en el caso de Hermione, una extraña mezcla de ambos. Su venganza no le había ganado muchos amigos, pero, a pesar de las miradas cautelosas y las miradas perturbadas que estaba recibiendo, había una leve sensación de aprobación detrás de los ojos de muchos de los estudiantes, incluso de los de Slittering el ojo por ojo siempre atrae a algunos. Señor Potter. El Oure, a quien no reconoció, instó. Puedo pagar, les aseguró, solo denme el número de la bóveda y transferiré dinero para pagar los daños. Entonces eso es todo, anunció el Oure, guiando a su equipo más allá de Harry y fuera del pasillo para indignación de algunos Harry decidió que tomar asiento en silencio junto a Neville y mantener la cabeza gacha sería prudente, señor Potter, dijo M.C. Go Nagal con brusquedad, venga aquí, por favor. Harry le lanzó una mirada a Neville, pero su amigo estaba evitando sus ojos por el momento sin duda. Él aprueba el fin, pero no los medios, dedujo Harry. Neville lo entendería cuando explicara las razones detrás de lo que le había hecho a Malfoy. Se detuvo frente a M.C. Go Nagal, y la mesa y el trono que sabía que serían reemplazos con jurados. El ministerio ha decidido que no hay pruebas que puedan implicarle en lo que ha ocurrido, dijo amargamente su jefe de casa, pero me han llamado la atención que muchas personas a las que usted tiene un motivo para hacer daño resultan heridas, y por lo tanto, por la seguridad de mis estudiantes, por la presente los expulso del colegio Jaguats de magia y hechicería eso no era parte del plan, Harry frunció el ceño sintió la mano de Félix Falichis jugando aquí. Había pocas razones para que él se quedara aquí, tenía sus estasis, su casa estaba bien resguardada, podía regresar a través de la cámara si lo deseaba, y tenía la piedra. Parecía que sus acciones, que ahora miraba hacia atrás, habían sido un poco más extremas de lo necesario, le habían otorgado convenientemente un escape, su varita, señor Potter, dijo M.C. Go Nagal en voz baja, todavía no tiene 17 años, y aunque sus padres estarían desconsolados al verme hacer esto, creo que debe hacerse. No aconsejaría intentar eso, respondió Harry igualmente en voz baja y completamente tranquilo. No tenía ninguna intención de permitirle romper su varita, ni ahora, ni nunca, era una amenaza. M.C. Go Nagal susurró, sorprendida. He estado practicando magia varias veces más de lo que ha estado vivo, S.R. Potter, ningún mago adolescente me va a asustar. No. Harry sonrió inocentemente, mirando hacia la bandera que faltaba al otro lado del pasillo. Me gusta mi varita, profesora M.C. Go Nagal, y sospecho que la necesitaré por un momento. Pareció que ella podría estirar la mano para tratar de tomarlo, así que Harry dejó fluir un poco de la rabia que sentía ante la idea de que le tomaran la varita, enfriando el aire a su alrededor y lanzando su aliento en forma de niebla pálida. Hubo un ruido de raspado audible cuando el personal cercano se retiró. Sin duda todos sabían lo que le había pasado al pub de Hoxmeade. Adiós, profesor, dijo Harry, girando sobre sus talones para salir, dejando huellas heladas a su paso. Parece que debo irme, agregó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran a mitad de camino por el pasillo vio a Hermione, su rostro atrapado en algún lugar entre el pesar, el alivio y la satisfacción. Sin embargo, encontrarás, sonrió con satisfacción, que sólo habré dejado esta escuela cuando ninguno de los presentes me sea leal Hermione, que reconoció las palabras, pareció indignada y Harry sonrió satisfecho. Sabía exactamente quién había estado llamando la atención de MC Gonagal. Después de todo, lo había hecho antes, con la saeta de fuego ignorando el nudo que se le formó en la garganta ante los felices recuerdos que le había traído la escoba, aprovechó al máximo su oportunidad y mientras Hermione tartamudeaba, miró a los ojos a Neville. Su amigo se enderezó para mirarlo en el momento en que Harry fue expulsado formalmente pronto, le prometió Harry, metiendo el pensamiento directamente en su cabeza. Vendré a buscarte cuando sea el momento de visitar la pieza de venganza contra los Lestrange. Neville carecía de la capacidad de responder, pero Harry sintió la oleada de odio caliente ante la mención de los mortífagos y la oleada de deseo desesperado que lo acompañó. Queda tampoco, pensó, mientras avanzaba hacia el bosque prohibido y el borde de las protecciones. La copa, Nagini y Voldemort apareció en el momento en que cruzó el límite, sin siquiera detenerse para mirar hacia el castillo. Los pinos que se avecinaban se alejaron para ser reemplazados por la sencilla cocina que él y Fleur tenían, y la ventana llena de flores primaverales. Estoy en casa. Harry gritó tentativamente. No podía oír a Fleur, lo que normalmente significaba que estaba intensamente concentrada en algo. Su primer instinto fue revisar el estudio y lo que fuera que ella estuviera encantando, el segundo fue abrir la caja de pastel más sabrosa de la cocina. No había forma de que ella no se diera cuenta de eso, bienvenido de nuevo, cariño, gritó una voz mucho más grave, rodeándolo con los brazos. Bájate, gruñó Harry, separándose de su padrino, no eres lo suficientemente bonito para que yo te quiera tan cerca, ¿y por qué sigues aquí? No tiene sentido que me quede en Grimald Place ahora, dijo, la orden se ha derrumbado, Dumbledore nos ha abandonado y el ministerio ha vuelto a Londres en desorden. Sus dedos se deslizaron por los vendajes que apenas eran visibles alrededor de su pecho, y por la herida que Lucius Malfoy los había llevado mientras fruncía el ceño Dumbledore está muerto, agregó Harry en silencio. ¿Cómo estuvo la escuela, cariño? Preguntó Sirius, volviendo el humor. Me expulsaron, sonrió Harry, viendo a Sirius balbucear. ¿Por qué? Exigió, cuando recuperó la compostura Malfoy. Fleur entró rápidamente en la cocina, blandiendo el periódico de la mañana heredero Malfoy asesinado en el salón de la escuela, leyó Harry. Se sospecha de mortífago este ministerio era tan hábil en hacer girar los medios para imprimir su mensaje como el último. Todos sabían quién había matado a Malfoy, pero la sospecha no fue probada culpable, como el propio padre de Malfoy había demostrado de manera tan sucinta a lo largo de los años. Hay algo de ironía, señaló Harry con gravedad. ¿Tú hiciste eso? Sirius parecía un poco asqueado. Harry, hay una línea divisoria entre matar a la persona que mató a tus amigos, algo que haría, traté de hacer, de hecho, y lo que sea. Ese fue un mensaje, explicó Harry con calma. Estoy seguro de que aquellos que consideren unirse a Voldemort por miedo, ahora tendrán el mismo miedo de unirse a él. Frunció el ceño, admitiendo que matar a Malfoy de una manera tan espectacular no había sido lo más inteligente que podía hacer, pero tenía la sensación de que la poción de la suerte había estado trabajando allí. Lo expresó mucho, y Sirius pareció bastante aliviado. Fleur, por otro lado, simplemente parecía curiosa. No importa, se encogió de hombros. Katie está vengada completamente, asintió Harry, extendiendo la mano de su varita para mostrar la piedra negra sobre su fina banda dorada. Es eso. Fleur jadeó, acercándose para agarrar su mano. Sí, asintió Harry. La piedra de la resurrección, junto con la capa de invisibilidad, y otro horrocrux destruido, aunque ha tenido un gran impacto en Dumbledore. Yo puedo. Los dedos de Fleur ya estaban tirando del anillo con entusiasmo, solo por unos momentos. Todavía no, se disculpó Harry. No estoy seguro de cómo funciona exactamente, pero lo probé y hablé con las sombras de mis padres. Además, bromeó, es demasiado pronto para que yo les dé sus anillos, no. Tus padres. Sirius parecía completamente perdido. Fleur hizo un puchero y detuvo sus intentos de robar la piedra, aunque no soltó la mano de Harry, y sacó su varita, ahora grabada con un delgado anillo de runas alrededor de su centro, para estudiarla mientras estaba en su dedo. Harry supuso que ese era el mejor compromiso que conseguiría esto, Sirius Fleur dijo distraídamente, trazando su varita sobre el anillo, es una de las reliquias de la muerte son un mito. El escepticismo de Sirius era obvio. Harry sacó el anillo de su dedo, lo giró tres veces y, con una sonrisa divertida, decidió a la persona perfecta a quien llamar para hacer una demostración sin arriesgarse a que Sirius se obsesionara con la piedra balburga Black. O la sombra de la madre de Sirius vaciló hasta cobrar existencia, mi hijo descarriado e inútil, y tú, que podrías haber sido el mago más grande de nuestro nombre. Su respeto por Harry estaba teñido de arrepentimiento y dolor por la oferta que él había rechazado. Sirius miró inexpresivamente a Harry el no puede verme, dijo la sombra de la bruja en voz baja, solo tú puedes, heredero de Slytherin. A Harry frunció el ceño, parece que solo el maestro de la piedra puede ver a los que han sido convocados por ella. ¿Por qué no querías salvar a mi familia? El espíritu demandó con tristeza. Mira lo que ha sido de mis hijos, uno desaparecido, probablemente muerto, y el otro tan odioso de sus parientes que vería arruinado su propio nombre. ¿Lo habría hecho si tu familia no me hubiera costado Fleur? le dijo Harry. ¿Con quién estás hablando? Fleur preguntó con curiosidad la madre de Sirius dijo Harry simplemente, y se rió cuando su padrino palideció. La he soltado ahora, añadió, volviendo la piedra en la palma de su mano, gracias a Merlin, suspiró Sirius, esa horrible mujer debería permanecer muerta. Estaba triste porque su familia estaba arruinada, le dijo Harry en voz baja, su línea perfecta de pura sangre, quieres decir, se burló Sirius. La familia es la familia, dijo Fleur en voz baja. Así que es un santuario, dijo Sirius rápidamente, sin querer hablar más de su familia. ¿Qué significa eso? Significa que Harry puede hablar con los muertos, dijo Fleur con suavidad, incluida Katie, aparentemente, sus padres cualquiera que haya conocido, aclaró Harry, pero cuanto menos los conocía, menos de la persona real está en el eco. No había mucho de James y Lily en las sombras que convocaste, se dio cuenta Sirius. Lo siento, Harry, se encogió de hombros con impotencia. Está bien, le aseguró Harry, quedaban un poco de ellos, solo las partes más fuertes, el deseo que perduraba más tiempo después de la muerte. Es el segundo santuario que poseemos, anunció Fleur triunfalmente, el manto es el manto. La capa de James. Sirius parecía mortificado. Sí, sonrió Fleur, ¿tienes alguna idea de las cosas que él y yo hemos hecho bajo eso? Sirius preguntó con incredulidad. Estoy seguro de que se acostó con Lily debajo de él. Harry arrugó la cara con disgusto ante la idea, y definitivamente he tenido sexo con al menos, contó brevemente con los dedos, cuatro chicas, debajo de él. He estado usando eso durante años, dijo Harry con disgusto. Los niños lo han estado tocando, es bueno que lo lavé, asintió Fleur, igualmente repugnada. ¿Qué manera de tratar un artefacto legendario? Sirius se rió entre dientes, dividido entre la vergüenza, la culpa y el orgullo, dos reliquias, repitió Fleur pensativa, las cosas que podría aprender es el tercer santuario que tenemos corrigió Harry, deslizando la varita de anciano, la varita de Dumbledore, de su manga. Él también tenía la varita. Los tres. Fleur se veía como si estuviera a punto de sufrir un ataque al corazón por la emoción, sus dedos se movían nerviosamente a los costados. Tienes que dejarme verlos, Harry, suplicó. Los probaremos a los dos juntos pronto, prometió Harry, lanzándole una sonrisa afectuosa si las leyendas son ciertas dijo Sirius lentamente, entonces esa varita será de gran ayuda contra Voldemort. Quizá, asintió Harry, ligeramente optimista, pero cauteloso de esperar antes de haber probado sus capacidades. Podría ayudar a equilibrar la balanza como mínimo. Capítulo 98 Los dedos de Fleur se deslizaron dentro de los suyos, su calor era el único consuelo que tenía, por los guijarros fríos de la orilla del lago, y el viento constante y frío que silbaba a través del lago sólo alimentaba el entumecimiento que sentía. No podrías haberlo sabido, le recordó amablemente, este es el precio de guardar secretos. Harry no dijo nada, pero se arrastró por las piedras de la costa, los guijarros rechinaron bajo sus pies frente a sus cuerpos invisibles, una reunión de estudiantes, personal y muchas brujas y magos lo suficientemente valientes como para asistir inclinaron la cabeza cuando terminó el elogio. Harry no podría haber venido aquí abiertamente, el país susurró que era un asesino, que había sucumbido a la oscuridad, y fue vilipendiado y temido por tantos que todavía lo tenían en alta estima por el resultado de la magia de sangre de sus padres. El chico que mató, pensó Harry, apático no sé si debería salir victorioso o triste dijo Harry finalmente, viendo cómo el mago levantaba su varita para rodear a Dumbledore en brillantes llamas blancas. Me habría llevado ciegamente a mi muerte, pero lo habría hecho para que yo pudiera vivir libremente después. Lamentaría la pérdida de un igual, de un gran hombre de corazón puro, decidió Fleur, pero me sentiría aliviada por la muerte de un mago que podría haberme matado las llamas blancas se elevaron por encima del féretro, espirales de humo arremolinado se estremecieron en columnas onduladas a través de un cielo despejado y frío, y, en un destello rojo ondulante, Faukes apareció por encima de la multitud. Su canción fue silenciada, el alegre trino se había convertido en un largo y agudo duelo que cortó el corazón de Harry lo siento, Faukes, pensó con tristeza, no quería quitárselo, solo para evitar que me quitara a alguien el Fénix gimió una vez más, descendiendo en picado sobre la multitud y desplegando sus alas para colgar en el aire donde él y Fleur estaban escondidos por un momento de pausa. Una sola pluma de cola carmesí brillante flotó para caer a los pies de Fleur, luego el Fénix desapareció en un destello final las llamas blancas resplandecieron, dispersando el humo, y la figura de Dumbledore estaba encerrada en un duro, frío y blanco mármol, una pluma de Fénix, murmuró Fleur, inclinándose para recuperarla mientras pasaba desapercibida, no se dan a la ligera. — Adiós a Faukes, no deberíamos guardarlo, Harry frunció el ceño, no me lo iba a quedar, murmuró Fleur, pasando un dedo invisible a lo largo de su longitud. — Es un regalo de despedida para ti, creo, reflexionó, no para Albus Dumbledore.Estás escuchando. Preguntó Harry con curiosidad. — No soy tan buena como Gabby, susurró Fleur, mientras la multitud comenzaba a irse, pero la magia de un Fénix es fuerte, emotiva y fácil de percibir. — ¿Qué sientes? — No es perdón, decidió, es un regalo para que puedas ganártelo. — Tu primera varita, tenía una pluma de Fénix, no, lo hizo, asintió Harry, del mismo Fénix, dijo ella, claramente segura. — Los fragmentos del corazón de tu primera pareja, consumidos por el veneno de Basilisco, recordó distraídamente. Esto es para una nueva varita, para un nuevo comienzo. Harry tomó la pluma de sus dedos, considerándola cuidadosamente, mientras se dirigía hacia la tumba. La sugerencia fue obvia sea como una vez fue, no como es. No necesito una nueva varita, decidió, ni un nuevo comienzo. El Fénix no estaría de acuerdo, comentó Fleur, pero pudo escuchar la sonrisa de aprobación en sus labios. No quería al idiota ingenuo y sacrificador que había sido una vez. Un niño con un corazón tan puro que habría muerto si el primer mago o bruja le mintiera. Un niño que habría muerto y la habría dejado sola como lo sabría Faukes. Harry arqueó una ceja. Cometí un error, y uno que no fue totalmente de mi propia responsabilidad. Debería tener más cuidado, era arrogante, complaciente e insensible, pero ninguno de mis sueños ha cambiado y todavía no hay nada que no haría para lograrlo. Solo tienes la intención de asegurarte de que lo que haces es algo que debes hacer, comprendió Fleur exactamente. Nunca más, juró. Haré todo lo que deba, pero nunca volveré a cometer este error. Harry colocó la pluma en la parte superior de la tumba y observó, intrigado, como se desmoronaba hasta convertirse en cenizas, desapareciendo con el viento. La tumba misma se estremeció, brilló y se reformó. Un ataúd de cristal reluciente y reluciente envolvió a Dumbledore, arrojando arcoiris sobre su rostro y preservando perfectamente el semblante pacífico que siempre usaría, un funeral apropiado y lugar de descanso para un gran mago y un hombre más grande, dijo Fleur en voz baja. Es el único director de Hogwarts que ha sido enterrado en los terrenos, y es un honor que se merece, asintió Harry. Umbridge, le recordó Fleur, sonriendo levemente. Ella no fue enterrada, se rió Harry entre dientes. La suspendieron en los árboles, la comieron viva y la descartaron como una cáscara de secada a punto. Eso probablemente no cuenta, asintió Fleur, descartando su desilusión. Harry hizo lo mismo. Creo que lo haré ahora, decidió, deslizando el anillo con la piedra de la resurrección de su dedo. Ahora. Preguntó Fleur. ¿Por qué? Se siente bien, respondió Harry simplemente, dándole tres vueltas al azar Slytherin, ordenó Harry. ¿Lo encontraste? exclamó la sombra con orgullo. Sabía que triunfarías donde yo había fallado no sé cómo funciona, dijo Harry, y estoy empezando a pensar que lo único peor que tener esta piedra sería que yo la tuviera y luego la perdiera a punto. Te da un eco de los que conocías, dijo Salazar en voz baja. La magia recuerda las formas de las almas a las que ha estado ligada, y cuanto más cerca están del invocador, más fuerte es la memoria a punto. No pensé que pudiera ser real, confesó Harry. Demasiado bueno para ser verdad, asintió Slytherin. Hacía bien en ser cauteloso, fue sabio de tu parte. No es frecuente que me acuses de sabiduría, sonrió Harry con desgana. Si pasaras menos tiempo actuando como un idiota sin cerebro, lo haría, le dijo Salazar. Rara vez hago algo imprudente insistió Harry, ganando salvajemente, Fleur arqueó una ceja ante esa declaración. Como me perdí esto me he vuelto fuerte, le dijo al fundador, más fuerte de lo que hubiera esperado antes, incluso si cometí errores y hice cosas por las que otros me condenarían punto. La venganza es una tentación que pocos pueden resistir, admitió Slytherin. No podría, somos muy parecidos en ese aspecto y en tu perfecta crueldad. Godric no estaría de acuerdo con tus métodos, ahora eres más mi heredero que él, hubo un toque de suficiencia mientras hablaba, pero habría aprobado tu corazón, y a pesar de todos sus defectos, él también era un gran mago. Tan genial como tú. Harry preguntó descaradamente. No tan bueno, sonrió Salazar, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera soñar con eso que modestia, eres tan poderoso como cualquiera de nosotros, le recordó Slytherin secamente, el primer mago en la historia que unió las reliquias solo, o, sus ojos se desviaron hacia Fleur, tal vez con un propósito unido sería una mejor descripción. Quizás dejarás un legado más grande que el mío, reflexionó. Eso espero, es el sueño de todos los padres ver a sus hijos eclipsarlos. No creo que sea suficiente, dijo Harry en voz baja. Puedo destruir horcruxes, matar a sus sirvientes, ahondar lo más profundo posible en el estudio de la magia, incluso empujar sus límites más allá de lo que nadie los ha empujado antes, pero él siempre tendrá una ventaja sobre mi punto, te subestimas a ti mismo, le dijo Salazar con dulzura. La magia se trata de la intención, si la quieres lo suficiente, entonces no hay casi nada que no puedas hacer que suceda. Ese sueño en el espejo está casi lo suficientemente cerca para verlo, solo necesitas encontrar la fuerza para alcanzarlo. Lo alcanzaré, se dijo a sí mismo, buscando la convicción en su interior. No encontró fe, ni confianza, pero no los necesitaba, esos sentimientos eran una motivación innecesaria no hay otra opción, lo sabía, alcanzo mi sueño, o me convierto en nada, y eso no sucederá, no debe suceder no pudo soportarlo. El último enemigo en ser destruido es la muerte, le dijo Slytherin con ironía. Creo que es más apropiado decir que la última victoria no es para ser destruida por la muerte, sino para trascenderla. Todos debemos morir, Harry, advirtió pero algo de nosotros puede permanecer, mientras todavía seamos conocidos, recordados y respetados, entonces todavía debemos ser algo.Es eso cierto, se preguntó esperaba que así fuera, la idea calmó un poco su miedo al vacío, al vacío que lo consumía y se arrastraba, déjame ir, ver, Harry, sugirió gentilmente la sombra de Salazar. No vuelvas a llamarme si puedes evitarlo, no sueñes con los muertos cuando los vivos estén a tu lado. Endurece tu corazón, heredero mío, insistió en voz baja, di adiós, da un paso adelante y no vuelvas atrás, sonrió orgulloso, ni mires atrás. Adiós, repitió Harry con voz hueca, dejando que la sombra de su antepasado se desvaneciera. ¿Estás bien? Fleur preguntó con cuidado. Estaré bien, aseguró Harry, hay una última persona de la que necesito despedirme Katie, pensó con fervor, el estómago se retorcía de anticipación mientras le daba la vuelta al anillo. Este será el más difícil. Harry Katie le sonrió su sombra se estremeció hasta convertirse en un estado sólido, y su forma era tan fuerte que casi extendió la mano para tocarla. Todo lo que inexplicablemente había sido incapaz de ver durante tanto tiempo era obvio ahora. La forma en que lo miraba se movía, incluso como un eco de la vida, de modo que siempre estaba lo más cerca posible de él, con los ojos y las manos clavados en él, te extrañé, le dijo ella, acercándose, tan cerca que su piel plateada, como el humo, casi rozó la suya, lo siento, susurró Harry, incapaz de resistirse a intentar tocarla cuando estuvo al alcance de la mano. Debería haberte mantenido a salvo. Creo que es mejor así que Katie no estuvo de acuerdo, y seguía sonriendo, pero su sonrisa era tan tensa y triste que Harry tuvo que tragarse el nudo en la garganta y apretar la mandíbula para calmar el calor en sus ojos. No estoy en el camino ahora. Nunca estuviste en el camino, le prometió, estremeciéndose cuando sus dedos se desvanecieron a través de su forma. La mano de Fleur se deslizó en la suya con comodidad, sus ojos en Harry, observando su reacción al espíritu que ella no podía ver, es mejor así, repitió Katie obstinadamente. No había lugar para mí, en realidad no, y de esta manera no tengo que verte alejarte, parpadeó larga y lentamente, algo brillante en sus pestañas, prefiero este final, a soportar aquello. Nunca me hubiera ido, dijo Harry, horrorizado y tan disgustado por la idea que se puso en parcel. No rápido, respondió Katie, entendiéndolo de alguna manera, pero poco a poco habría sucedido, poco a poco, con cada día que pasaba, te habrías olvidado de mí y habría tenido que ver cómo sucedía no te olvidaré, lo harás, dijo ella con suavidad. Sus lágrimas caían ahora, corriendo en delgadas líneas plateadas a lo largo de sus mejillas, pero no tendré que ver qué suceda, y esa es una amabilidad, por la que estoy agradecida. Sus dedos se deslizaron para acariciarle la mejilla, pero él no sintió nada ante su toque, ya que sus dedos lo atravesaron como un fantasma al igual que los suyos a través de ella. Harry apretó su mano libre en un puño, tratando desesperadamente de ignorar el entumecimiento de las manos huecas alrededor de su corazón, y la tristeza amarga y mordaz que se hinchaba dentro de él. No puedo hacer esto, le dijo, con la voz quebrada. Ahora sabía por qué esta piedra era tan peligrosa, podría volver loco de anhelo a cualquier mago o bruja. Había poco que él no cambiaría solo por poder tocarla, porque parecía tan cercana a la vida, pero sabía que estaba fuera de su alcance, no me envíes lejos, suplicó Katie, mientras las lágrimas caían en cascada. No quiero dejarte, por favor, suplicó, con los ojos muy abiertos, déjame quedarme contigo un poco más punto. Tengo que despedirme, le dijo Harry con tristeza, lo sé, asintió ella miserablemente, siempre tendrías que despedirte algún día. Ojalá nunca le hubiera dicho una palabra a Roger Davis hace tanto tiempo, dijo distante. Una cosa tan pequeña, y podría haber cambiado mucho. Lo deseó más que nada, pero, se secó las lágrimas con la palma de la mano, con una sonrisa agridulce en los labios ambos sabemos que deseos como ese no se hacen realidad punto. No quiero decirlo, dijo Harry. Incluso la idea de despedirse era demasiado. Algo áspero y dentado estaba rasgando y retorciéndose en su pecho, entonces no lo hagas, Katie sonrió con tristeza, acercándose tanto que lo único que podía ver de ella eran sus ojos brillantes y sus pestañas llenas de lágrimas. Soñé que algún día me besarías, susurró, pero en el fondo sabía que nunca lo harías. Harry no dijo nada, no había nada que pudiera decir. Sabía que ella lo había amado, y que aunque él siempre sería de Fleur, Katie habría permanecido silenciosamente suya, fingiendo amistad y llorando lágrimas silenciosas con cada beso que le diera a la otra chica su rostro plateado se acercó más, la sombra de sus labios sobre los de él, pero ninguno de ellos sintió nada, y, incapaz de soportarlo más, el anillo se deslizó de sus dedos hacia la orilla. Fleur lo recuperó y se lo ofreció de vuelta, pero él negó con la cabeza, incapaz de exprimir. Ninguna palabra más allá de la hinchazón de dolor en su lengua. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego con una hábil pieza de magia, deslizó el anillo en el collar al lado de su relicario, y tiró de su cabeza hacia su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de él y deslizando sus dedos en su cabello. Vámonos a casa, murmuró ella, cambiando su peso. Harry asintió en su clavícula, tomando respiraciones profundas y calmadas. Nunca los volveré a ver. Fleur los apareció en silencio en su dormitorio, sentándolos en el borde y manteniendo sus brazos alrededor de él. Todo el tiempo no vuelvas atrás. No mires atrás. Harry respiró hondo por última vez. La única forma en que su pérdida será soportable es si Fleur y yo nos liberamos para vivir como queramos. Voy a probar la varita, decidió, apartando suavemente los brazos de Fleur para poder sentarse. Quiero ver sus capacidades por mi mismo punto. Puedes probarlo conmigo, dijo Sirius gravemente desde la puerta. ¿Qué ha pasado? De alguna manera Harry sabía que Sirius no quería decir que quisiera ver a Harry lanzar algunos hechizos en el prado afuera. Voldemort va tras la hermana de tu madre y su familia, dijo Sirius rotundamente. Si sabemos esto es porque él quiere que lo sepamos, dijo Harry con cansancio. ¿Crees que es otra trampa? No. Harry negó con la cabeza. Sabía lo que quería Voldemort. Es una prueba. El Señor Oscuro quería ver en qué se había convertido Harry ahora que Katie había sido arrancada y Dumbledore se había ido. Quería atraer a Harry para que saliera a la luz para ver el efecto por sí mismo, y en el proceso tenía la intención de quitar un apego más que Harry podría tener. ¿Sabes algo más? Está enviando a Fenrir Grave a turuño Sirius. ¿Quieres venganza? Se dio cuenta Harry. No puedo ir contigo, advirtió Fleur, la poción multijugos para Gringotts debe terminarse hoy, así que no estaré allí para cuidarte las espaldas. Mantendré a Harry a salvo, insistió Sirius, nos batimos en duelo para salir del ministerio juntos, podemos encargarnos de un hombre lobo y sus lacayos. ¿Vas a irte? No. Dijo Fleur en voz baja. Necesito probar la varita de anciano, dijo Harry lentamente, y la muerte de Fenrir Greyback será de gran ayuda, porque sin él las manadas se disolverán en el caos y Voldemort perderá una buena parte de sus aliados. ¿Me prepararé? Dijo Sirius con entusiasmo, las sombras oscuras y viciosas en su rostro. Sirius no está completamente curado, apenas ha comenzado a recuperarse, advirtió Fleur, ten cuidado y no corras ningún riesgo. Probaré la varita, lidiaré con Greyback y regresaré prometió Harry, si tenía suerte, entonces eso podría suceder, ¿no lo crees? Le advirtió Fleur gentilmente, llamándolo instantáneamente por su falso optimismo, no Harry sonrió con culpabilidad. Voldemort estará allí, vendrá él mismo, a verme, incluso si no decide pelear. ¿Por qué? Tiene curiosidad, susurró Harry. Quiere ver cómo me ha cambiado perder a Katie, ver qué tan parecidos somos, si somos iguales y cuál es el poder que él sabe que no podría ser. No creo que quiera matarme todavía, no hasta que me lo hayan arrancado todo y haya visto en qué me convierto en su ausencia. ¿Cómo puedes saber eso? Demandó Fleur, abrazándolo con fuerza como si sostener su brazo le impidiera irse porque Harry sonrió levemente, yo también soy un poco curioso. Si tienes razón, susurró Fleur al escuchar a Sirius acercarse, entonces Sirius, Neville y yo seremos los siguientes. No tengo la curiosidad suficiente para jugar su juego, dijo Harry con firmeza. Estará muerto antes de que se acerque a hacerte daño, y si no lo está, entonces tendrá que pasar por encima de mi cuerpo para hacerlo. En unos días solo quedará la serpiente, dijo Fleur, mitad para él, mitad para ella misma, estamos tan cerca. Él también, dijo Harry con gravedad, agarrando el antebrazo de Sirius para volver a aparecer con Little Vingin. Dumbledore está muerto, el ministerio está sitiado en Londres, y probablemente soy el único mago en Gran Bretaña que cree que podría igualarlo, será mejor que lo detengamos pronto, entonces, su padrino sonrió, cambiando su túnica sobre su vendaje para tratar de ocultar la mancha ligeramente húmeda en su costado. Si ves la serpiente, Harry, no lo dudes punto, iba a decirte eso, le dijo Harry a la ligera, moviendo su peso hacia adelante y subiendo a la acera fuera de la casa de los Dusley la marca tenebrosa ya colgaba en el cielo sobre la casa, verde y espantosa ante una luna llena y brillante la redada estaba destinada a ser en unas pocas horas apretó Sirius. Esto no es realmente una redada, le dijo Harry, sacando la varita de saúco de su manga y arrancando la marca del cielo. Voldemort está satisfaciendo su curiosidad probablemente ya esté aquí en alguna parte él pagará por esa satisfacción con la vida de Greyback escupió Sirius enojado, sacando la varita de Moody, que había adoptado como suya desde que Azkaban había caído. Homen un rebelio, murmuró Harry casi treinta contornos rojos brillaban intensamente a su alrededor, escondidos en las sombras de las calles, detrás de arbustos, contenedores, vallas y setos, y un pequeño grupo más atrás, al final de la calle. Nos superan en número, advirtió a su padrino cuanto más mejor, Sirius sonrió. Los seguidores de Greyback no usan varitas, injurian a los magos, pero son muy fuertes, muy rápidos y bastante mordedores. No te muerdas, dijo Harry secamente. No te voy a pasear. Cada luna llena las figuras rojas se lanzaron hacia adelante, aullando con furioso júbilo. Ya me gusta mi bistec crudo, sonrió Sirius, desatando un aluvión de maldiciones contra los hombres lobo que se precipitaban. Los hombres lobo esquivaron con una velocidad antinatural, resistentes a la mayoría de los hechizos más débiles que un oure podría intentar, pero ninguno de ellos estaba usando hechizos que pudieran considerarse débiles. La varita de Sirius arrojó un vívido fuego púrpura, delgados chorros de él azotaron a las criaturas que los rodeaban, manteniendo un perímetro áspero. Mientras Harry, cuyo lanzamiento fue significativamente más rápido, lanzó maleficios de piezas, maldiciones que astillaban huesos y cosas peores a los hombres lobo se demoró demasiado en un solo lugar uno a uno, la manada fue disminuyendo donde estás Greyback. Sirius gritó enojado. Sal y enfréntate a mí. Estoy aquí, gruñó una voz profunda desde el porche de los Dasley Harry se dio la vuelta, desatando otro hechizo penetrante, pero Greyback simplemente movió la cabeza fuera de su camino, mirándolos con desprecio. Eres bueno matando lobos débiles, gruñó, poniéndose de pie ante la luna. Harry frunció el ceño, porque mientras el cuerpo de Greyback estaba deformado y retorcido, sus uñas eran garras, sus dientes eran largos y afilados, no estaba realmente transformado, y era la luna llena. No me importa matar mugles, escupió, arrojando algo desde el techo hacia ellos aterrizó con un golpe húmedo en la calle de abajo, y Harry reconoció la forma inerte y muerta de su primo. No tienen magia, continuó Greyback saltando desde el porche con facilidad, como si la caída de diez pies no fuera nada, así que no pueden convertirse en uno de nosotros. Enseñó los dientes en una sonrisa salvaje. Son divertidos de cazar, pero nada más, y ese, miró vagamente disgustado, ese no corrió muy rápido, o muy bien punto, tú mataste a Rimas, si se o Sirius, dando un paso hacia Greyback, ignorando a los otros lobos que los rodeaban, el chico Lupin, comentó Greyback, pasándose una mano con garras por los dientes. Era el niño más fuerte que jamás había convertido, cuanto más fuerte era la magia en el niño, más grande era el lobo, pero fue una decepción punto. Era un hombre más grande de lo que tú jamás eras, gritó Sirius, apenas eres humano. Era patético, gruñó Fenrir Greyback en respuesta. Él domó a su lobo, enjauló al monstruo y enterró la fuerza que debería haber abrazado. Tenía tanto miedo de quién era en realidad que el lobo ni siquiera se movió. Greyback se pasó la lengua por los dientes con avidez, ni siquiera cuando le arranqué la garganta el fuego púrpura salpicó el frente del número 4 en una ola, lo suficientemente caliente como para derretir el vidrio de las ventanas. Los ladrillos se quemaron y los rosales preciados de su tía se redujeron a cenizas en un instante, pero Greyback simplemente lo atravesó. Un fuego que debería haberle dejado un esqueleto carbonizado que le hizo arder y ampollar la piel, y Harry pudo ver cómo se despegaba de su carne en una capa de humo negro, pero se había curado en unos momentos el hombre lobo antinatural dejó escapar una risa grave y ronca, y se lanzó hacia adelante, solo para ser detenido por el hechizo desterrador de Sirius que lo golpeó con fuerza, arrojándolo de regreso al edificio en llamas, Greyback es mío, exigió su padrino, lanzando hechizos en la casa. De una naturaleza cada vez más oscura y cruel. Eso no lo habrá matado, no después de lo que sea que se haya hecho a sí mismo la magia de sangre, reconoció Harry, un ritual para hacerlo mágico y resistente, sin duda un regalo de Voldemort para ganar su lealtad me ocuparé de los demás, entonces dijo Harry, cambiando su agarre sobre la varita de Sauco. Dejó escapar una ráfaga de poder encantado mientras lanzaba su magia a través de él y hacia el aire, imbuyéndolo con su magia y su intención los otros hombres lobos salieron disparados de las sombras, completamente transformados, con miembros largos, hocicos alargados y ojos amarillos furiosos solo eran seis, y murieron instantáneamente, aplastados en una pulpa irreconocible de huesos rotos astillados y carne triturada, extendiéndose roja por la carretera solo había tenido la intención de derribarlos. La varita se estremeció con deleite en sus dedos, exaltando abiertamente el poder que ejercía a través de él ciertamente aspecto de muerte, pensó Harry, haciéndolo girar entre sus dedos Greyback salió de la casa, sin pelo, humeando y horriblemente quemado. Su rostro era poco más que un hueso, derretido, retorcido, rezumando carne y ardientes ojos amarillos. Los hechizos de Sirius lo estaban golpeando, pero la mayoría simplemente se dispersaban contra su piel, o derribaban al hombre lobo. A su padrino no pareció importarle demasiado, y sonreía salvajemente mientras lanzaba hechizo tras hechizo a los dientes de Greyback, pero Harry podía ver con demasiada claridad la forma en que el brazo de la varita de Sirius subía mucho más lentamente, afectado por su lado herido. Y la forma en que la mancha de humedad se extendía por el costado de su túnica, empapando el vendaje de debajo es hora de irse, Sirius advirtió Harry. Había probado la varita, probado su fuerza, y aunque Greyback probablemente era resistente a gran parte de la magia lanzada en los duelos, la maldición asesina todavía le resultaría fatal. Sería mejor que se fueran ahora, antes de que Sirius, cuya herida ya le estaba pasando factura, se cansara más. Cuatro grietas distintas interrumpieron cualquier intento de persuadir a su padrino. Tal como predijo el señor oscuro, comentó una voz suave, nuestros fracasos serán olvidados si tenemos éxito aquí tres máscaras blancas en blanco y una plateada. Dos figuras rechonchas y bajas, dos delgadas, las cuatro envueltas en túnicas negras, con las varitas extendidas, abada que Dabra, gruñó el más cercano de los dos más bajos Harry simplemente esquivó el rayo de luz verde, convocando a sus mariposas a su alrededor. Se arremolinaron, con alas de ébano, tragándose el aluvión de maldiciones imperdonables, luego silbando peligrosamente detrás de los mortífagos, transfigurados en púas de acero y empalándose en las pulcras cercas pintadas de blanco, rasgando a través de arbustos de bordes rectos y rompiendo fragmentos de ladrillo duro ganaré esto, decidió el mortífago con máscara plateada era el círculo íntimo y una amenaza, pero los demás eran más lentos, menos hábiles. Podía verlo en sus pasos, la forma en que se movían más que azancadas, era evidente en su elección de hechizos, poderosos, pero inconexos, sabían que lanzar, pero no como ni cuando era mejor. La cero, dijo con calma en la pausa, lanzando un hechizo perforante sin palabras e inmóvil en el instante entre ese hechizo y doblando su varita en el movimiento de la varita para la maldición de fragmentación del hueso separador la maldición cortante decapitó el arbusto de azalea, desviado por el mago enmascarado de plata, pero el hechizo penetrante, inesperado y demasiado rápido para ser esquivado, atravesó directamente al otro mago delgado que siseó y cayó afortunadamente sobre una rodilla. Dejando que el hueso una maldición astillada golpeó sus costillas, en lugar de su pelvis ahora entendía cómo Voldemort lanzaba tantas maldiciones tan rápido. No sólo se había sometido a rituales, había aprendido a girar los movimientos de su varita entre sí, sino que era capaz de lanzar muchas de sus maldiciones sin palabras o gestos, deslizando los hechizos en su cadena de hechizos, Crave, Goyle, escupió el mago enmascarado plateado, deja de actuar como tontos. Rukwad, usa esa mente de la que estás tan orgulloso. Rukwad se puso de pie, todo el peso de un lado, y los dedos de su mano izquierda presionaron el pecho de su túnica donde el hechizo de Harry lo había golpeado. Legilimens, espetó, mirando a Harry a los ojos recibió un destello de imágenes, cabello oscuro ardiendo lentamente, líquido rojo derramado sobre la nieve, ojos marrones brillantes en un rostro pálido y muerto y el brillo verdoso de ópalos relucientes como te atreves. Rukwad se congeló, las impresiones que enviaba vacilaron, tragadas por la nada, consumidas tonto, empujó en la mente del mago, sonriendo mientras se estremecía ante la furia de Harry, pero incapaz de aclarar sus pensamientos, o apartar a Harry de su cabeza. La legilimancia era un arma de doble filo Harry deslizó sus propias imágenes entre los brillantes ojos carmesí de Rukwad, el susurro de la seda negra sobre la hierba húmeda, el sibilante siseo de la lengua de Parcel, luego, mientras Rukwad se relajaba, su asalto era menos peligroso de lo que el mago había esperado por la ira de Harry, condujo el el dolor de la tortura se hundió profundamente en la cabeza de Rukwad, y llenó sus pensamientos con cada ápice de su rabia torció la mente de Rukwad con su furia, la dobló más allá de todo reconocimiento, la ira ardió fría y aguda en los pensamientos del mortífago, borrando todo lo demás, la razón y el recuerdo huyeron de ella, y Rukwad se derrumbó, gritando al suelo, con las manos presionadas contra las suyas. Sienes, temblando y temblando mientras la sangre corría por su nariz, oídos y ojos un solo hechizo penetrante detuvo sus gritos, y Harry se giró para enfrentar a los tres restantes, mierda, juró Goyle, Dolóov, ¿qué hacemos ahora?, ¿hacemos lo que habríamos hecho si no nos hubieran molestado con ese espía inútil?, le espetó Dolóov, maldícelo. Ustedes dos lo inmovilizan y lo obligan a protegerse, me abriré paso y terminaré el duelo demasiado simple, Harry sonrió. Están acostumbrados a luchar contra arouras de igual o menor fuerza que ellos Harry repitió su ataque, usando la táctica adoptada por Grindelwald de la manera más efectiva y frecuente que pudo, enterrando a los mortífagos bajo una lluvia de hechizos para que no pudieran tomar represalias, inmovilizándolos entre los esqueletos de los autos que Sirius había incendiado y la columna de llamas y humo que una vez había sido la casa de los Dasle y el chasis medio fundido y carbonizado cobró vida bajo la punta de la varita de Sauco, retorciéndose en zarcillos puntiagudos y afilados y golpeando a los mortífagos el más fornido de los dos, grave, maldijo, disparándolos, pero Goyle fue más lento, y las trepadoras de metal lo atraparon, cortando profundamente, atravesando su estómago, deslizándose entre sus costillas y luego estirándolo ampliamente, partiéndolo en dos dolor rompió las enredaderas de metal y luego desterró los autos al otro lado de la calle para que los dos ya no se interpusieran en el camino del otro el mortífago de máscara plateada parecía ser el único de los cuatro con alguna idea de tácticas de duelo grave se arrancó la máscara blanca de la cara, la arrojó a un lado y desató un torrente de fuego diabólico en dirección a Harry para vengar a su compañero dividido en dos, pero no era un maestro de la magia. Un simple movimiento de la varita de anciano y la furiosa quimera se disolvió, las lenguas rojas y hambrientas se hundieron y se extendieron para arremolinarse a su alrededor, derritiendo el asfalto en charcos negros pegajosos bajo sus pies Harry hizo avanzar el fuego en una ola, oscureciendo su vista. Dolóov lo desterró con un simple corte de su varita, pero Harry ya había aprovechado su oportunidad. El asfalto derretido se deslizó bajo los pies de Crave, deslizándose rápidamente por sus piernas, prendiendo fuego a su túnica ninguno de sus desesperados intentos de magia lo liberó del alquitrán, por lo que dejó caer su varita para arañar el golpe, quemándose las manos y los dedos mientras se extendía por su garganta, se derramaba sobre sus labios y bajaba por su garganta el desterró al fuego demoníaco, ahora era innecesario. Dolóov no moriría con tal hechizo, y Crave ya estaba muerto el fornido mortífago no se había dado cuenta todavía, pero tanto Harry como Dolóov si una cadena de maldiciones de colores brillantes brotó de la varita del mortífago, y el mago de la máscara plateada se movió rápida y erráticamente alrededor de Harry, lanzando todo tipo de magia desde todos los ángulos, pero donde era rápido, Harry era más rápido, donde era poderoso. El poder de Harry era mayor, y cada hechizo se desvanecía en el asfalto congelado brillantes chispas blancas giraban en espiral alrededor de la varita de Saúco, condensándose con un crujido y el olor a ozono quemado. Harry no desató el hechizo como un solo rayo esta vez, sino que movió la punta de la varita, enviando delgados zarcillos de relámpago en un largo y destellante látigo cortó a través de la barrera de cobre conjurado de Dolóov, y su encantamiento escudo lanzó a toda prisa tan fácilmente como lo hizo con el aire, cortando el brazo de su varita a la altura del codo y cauterizando el corte al instante. Me aseguraron que los cuatro seríamos más que suficientes, apretó Dolóov, agarrándose el muñón de la extremidad que le faltaba y mirando con Harry como Greyback finalmente sucumbía, exhausto e incapaz de curarse. Voldemort te dijo eso. Preguntó Harry, divertido por la ignorancia del mago. Creo que le fallaste una vez con demasiada frecuencia, ahora quiere ver qué puedo hacer contigo sin el apego que me ha arrancado para detenerme. Soy Inner Circle, titubeó Dolóov, no soy tan prescindible como esos idiotas. Todos ustedes me parecen bastante prescindibles, sonrió Harry, los dientes destellando a la luz viridiana de la maldición asesina que finalmente acabó con Fenrir Greyback. Crave y Goyle eran ineptos, coincidió Dolóov, Rukwad se consideraba más inteligente que todos nosotros, pero un espía es inútil después de ser revelado. Y eres simplemente un sacrificio, finalizó Harry. Desafortunadamente para ti, Antonin, susurró una voz tranquila, Harry tiene razón. Mi señor, tartamudeó Dolóov, horrorizado fulminiscoma Harry despidió el rayo blanco de un rayo saltó de su varita, golpeando a Dolóov en la frente con un violento destello. Las farolas sobre él estallaron, pequeños fragmentos de vidrio se esparcieron por la calle, y el mago estalló primero en llamas, luego en cenizas, dejando sólo una máscara plateada deformada y derretida para humear en el piso donde se había arrodillado Voldemort. Dio un paso adelante, colocando un pie a cada lado de la máscara y sin varita convocándolo a su vuelo sobre su mano. Oh, mierda, escuchó Harry murmurar a Sirius. Se los di a aquellos que me lo juraron, dijo Voldemort de manera uniforme. Yo los dirigiría, les daría poder, fama e influencia, y a cambio ellos estarían a mi lado hasta la muerte, incluso después de la muerte Harry miró a Sirius, quien se inclinó ligeramente hacia adelante, luego negó con la cabeza protecciones contra las apariciones, se dio cuenta Harry no había ninguna serpiente, ni seguidores, ya estaba un poco cansado por el duelo y la copa aún languidecía en Gringotts, pero esta era la mejor oportunidad que le habían dado hasta ahora. Antanin me traicionó. Voldemort hervía, escalofríos de calor recorriendo los pocos metros que lo separaban de Harry. Yo, el mago más grande que ha vivido, le ofrecí la oportunidad de estar a mi lado, y él me mintió a la cara, complaciéndose cuando quería, dañando a quien quería, ignorando mis instrucciones, mis órdenes y la lealtad que me debía. Dejó caer la máscara al suelo, pateándola con rencor hacia la casa en llamas, despreció a los traidores, si se o en parcel no ha visto lo que deseaba ver. Harry preguntó con cautela un destello de diversión atravesó los ojos carmesí de Voldemort. No esperaba que el viejo tonto muriera, dijo lentamente. El Malfoy más joven tomó su decisión, tuvo éxito y luego enfrentó el destino que eligió, pero Dumbledore Voldemort escupió el nombre con odio, como murió, Harry. No bien, respondió Harry con calma, pero mejor que Malfoy giró su varita en sus dedos, lanzando una mirada de advertencia a su padrino. ¿Cuáles son las vidas de unos pocos magos ordinarios en comparación con uno extraordinario? Los labios de Voldemort se curvaron en una sonrisa fría, o la población del país más grande del mundo mágico. Debes ver que he ganado, Harry. Dumbledore está muerto, el ministerio se desangra en Londres y pronto todo será mío. Te odian, le recordó Harry, cambiando su peso para aparecer. Para ellos nunca serás grandioso, solo terrible que me odien, si se oh Voldemort, repentinamente indignado, no importa mientras me tengan miedo. Sus palabras sonaban extrañamente ensayadas, como si se las hubiera repetido a sí mismo, una y otra vez. Ser grande es ser poderoso, ser poderoso es ser temido, y ninguno de ellos se atreve a pronunciar mi nombre. Voldemort dijo Harry secamente, derribando las barreras que Voldemort había lanzado sin decir una palabra. La varita de anciano se encendió con poder, y los ojos del señor oscuro se abrieron casi imperceptiblemente por la sorpresa por su ruptura abada que Dabra siseó el señor oscuro, pero la maldición asesina no voló hacia Harry. En cambio, pasó como un relámpago a su lado, por encima de su hombro, para crujir en el aire donde Sirius había estado unos momentos antes. Si Harry no le hubiera advertido que debería poder aparecer, su padrino estaría muerto. Te los quitaré todos eventualmente, prometió con frialdad. Y cuando se vayan, veremos si eres realmente mi igual. Seré tu mejor, le dijo Harry furioso, mirando los brillantes y blancos pinchazos de poder arremolinándose alrededor de la varita de Voldemort, y haciendo coincidir el hechizo con el suyo. Tus mentiras no me engañaron, Harry, y no te ayudarán a engañarte a ti mismo, le dijo el señor oscuro, divertido. No hay ninguna chica veela esperándote en Francia, tu cortina de humo puede haber engañado a otros magos y brujas menores, y evitó que ellos se dieran cuenta del verdadero valor que Catherine Bell tenía para ti, pero yo sé mejor, murmuró. Y ahora está muerta. Sirius Black será el siguiente, luego Neville Longbottom, si ignora lo que el mundo ha llegado a pensar de ti, Harry. Los arrancaré a todos, los ojos carmesí brillaron crueles y curiosos, veremos entonces qué poder tienes que yo no sepa. Fulminiscoma escupió Harry al mismo tiempo que Voldemort un relámpago blanco chocó entre ellos, creciéndose brillante por un momento ominoso, mientras sus hechizos luchaban entre sí, luego, cuando el de Harry demostró ser igual, hubo un destello cegador, y fue arrojado al otro lado de la calle lejos de Voldemort el vislumbró la figura del señor oscuro desparramada de manera. Similar al otro lado de la calle mientras se levantaba, corre, Harry, susurró Voldemort con avidez, mirando más allá de la casa en llamas que Harry nunca había llamado hogar, huye de la muerte. Te veré muy pronto Capítulo 99 Había corrido para su vergüenza, apretó la mandíbula y huyó, apareciendo de regreso a Medus, lastimaba su orgullo, pero sabía que tenía poco sentido arriesgarse en un duelo con Voldemort antes de que los horrocruxes fueran destruidos aquellos que huyen viven para luchar otro día, se dijo a sí mismo, sentado tranquilamente en su cocina, viendo a Fleur jugar con la burbuja de chocolate en forma de dragón sobre su bebida Sirius abrió silenciosamente su túnica. Tirando del reluciente y húmedo vendaje debajo era carmesí desde la cintura hasta la axila, pero manchas de líquido negro y amarillo se extendían por la herida en forma de media luna. Se ve bonito Harry hizo una mueca, mientras Sirius lo tocaba con cautela con su dedo índice, no lo pinches, le espetó Fleur irritada. No voy a volver a hacer el vendaje de nuevo, ya está empapado, gruñó Sirius, pero cedió y volvió a cerrarse la túnica. No más duelo si puedes evitarlo, respondió Fleur, mientras el dragón colapsaba de nuevo en su taza, no hasta que esté curado. No es tan malo, sonrió Sirius, poniendo los ojos en blanco Fleur extendió la mano sin mirar y lo golpeó firmemente en el costado, mierda, siseó, casi cayéndose de la silla. No tan mal. Ella bromeó a la ligera bien se quejó Sirius, es incómodo. Haz un hechizo, le dijo Harry rotundamente Sirius sacó su varita, ahogando un gemido y haciendo una mueca cuando su brazo se apartó de su pecho. Su hechizo, el simple hechizo de lanzamiento de luz, salió más débil de lo habitual y parpadeó cuando presionó su mano libre contra su costado. No más duelo se sintió Harry, y Sirius se sintió, guardando su varita tímidamente estúpido Malfoy murmuró. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Él demandó. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Ha terminado el multijugos. Preguntó Harry con curiosidad. Necesita la sangre, dijo Fleur, pero aparte de eso, sí, solo necesitamos hablar con Neville. Ya tiene la sangre, asintió Harry con confianza, estoy seguro de que la tendrá. Multijugos. Sirius parecía desconcertado. Tenemos que recoger algo del banco, dijo Harry secamente, el horrocrux, asintió Sirius. Cuidado con los duendes, Harry, no se toman amablemente a los ladrones, miró vagamente contemplativo, o magos y brujas, para el caso punto. No estaba planeando que me atrapen punto. Debería comprobar el amuleto proteico para el libro de visitas de sus visitantes, decidió Fleur, vaciando su taza, no he mirado desde antes de la muerte de Dumbledore punto. Buena idea así que solo quedan dos horrocruxes aparte del de Gringotts. Preguntó su padrino con el ceño fruncido. Está la copa en Gringotts y Nagini, corrigió Harry. Dumbledore y yo destruimos al otro de los tres. Estamos tan cerca, se dio cuenta. No lo suficientemente cerca, dijo Harry en voz baja te veré muy pronto, recordó que Voldemort dijo, sonriendo con codiciosa confianza incluso mientras se aparecía lejos de él Voldemort tiene toda Gran Bretaña excepto Londres, continuó Harry, y tenemos un horrocrux que destruir antes de que el ministerio finalmente caiga punto. Así que destruyelo, sugirió Sirius perezosamente, la bóveda del estrange se estará justo en el fondo de ese banco, pero con la capa probablemente puedas entrar y salir de nuevo punto. Tienes que irte, espetó Fleur, casi corriendo de regreso a la habitación. Licencia. Harry se levantó de su silla, varita de anciano en mano inmediatamente. ¿Han violado las protecciones? No, Fleur blandió el trozo de papel que tenía bajo su nariz, los lestrange están visitando su bóveda y hablando con su gerente de cuentas hoy. Merde, maldijo Harry, extendiendo una mano e invocando su capa en su palma. Voldemort debió haber visto que Dumbledore murió a causa de una maldición fulminante y reconoció una de las protecciones en sus horcruxes, ahora los está revisando no va a ser feliz, ¿verdad? Sirius comentó con ironía. No supo cuándo salió de Little Vingin, decidió Harry. No había forma de que Voldemort lo hubiera dejado ir si realmente fuera una amenaza, sin importar cuán curioso estuviera sobre el poder de Harry. Y él tampoco sabe lo de Fleur, añadió más alegremente. ¿Qué? Él cree que eres una historia que inventé para proteger a Katie, dijo Harry solemnemente, muy consciente de que Fleur podría no aprobar eso. Eso es Fleur parecía ofendida y calculadora, eso es bueno, supongo, pero realmente lo pensó demasiado. No me quejaría, sonrió Sirius, mientras Harry metía su propia varita en la manga como repuesto y se metía los dos viales de poción multijugos en los bolsillos. Es casi triste que su primer pensamiento sea que todo lo que escucha es una mentira hecha por otros por su propio bien, comentó Fleur, deslizándose alrededor de Sirius, para apretar a Harry en un fuerte abrazo. Ten cuidado, le susurró ella con severidad, presionando los dedos casi dolorosamente en su espalda. Sabes que lo intentaré, prometió Harry. Si escucho la palabra improvisa aunque sea una vez cuando regreses, advirtió Fleur. No lo harás, sonrió, lo mantendré en secreto. Gentilmente le apartó los dedos, saliendo de su agarre. Volveré en un rato, dijo en voz baja, luego se apareció directamente en la parte superior de los escalones de la Cámara de los Secretos. El mapa de los merodeadores revoloteó en sus dedos después de unos segundos de espera. Neville estaba en la torre de Gryffindor, en la sala común nada es fácil, gruñó, arrojándose la capa sobre sí mismo y saliendo de la Cámara cuando entró en la torre, encontró la sala común casi vacía, y Ron, Hermione y Neville estaban envueltos en una furiosa pelea de gritos. —Lo vendiste a M. C. Gonagal, gritaba Neville, y ahora tienes el descaro de exigir mi ayuda. Asesinó a otro estudiante Siseo Hermione en respuesta, él vengó a Katie, replicó Neville, Malfoy era un mortífago, yo estaba allí cuando bajaron su cuerpo y la marca estaba en su brazo tan llana como el día la venganza lo habría estado matando, dijo Ron lentamente, de alguna manera se había convertido en la voz de la razón, la venganza podría haberlo entendido, pero Harry no solo lo mató, también lo torturó. Un mensaje, escupió Neville, para evitar que otros cometan el mismo error que Malfoy y se unan a Voldemort. —¿Sabes quién más envía mensajes por medio de la tortura? respondió Hermione mordazmente, el mismo mago que dejó caer el cuerpo del profesor Snape en medio de Hoxmeade, los que atacaron a tus padres Neville se estremeció levemente, pero negó con la cabeza. Lo hacían por placer, por poder, decidió, Harry estaba pensando en el bien mayor esta vez Harry hizo una mueca, contento de que Neville estuviera equivocado, pero desgarrado porque su verdadera razón había sido un poco mejor que los propios mortífagos. Y todo lo demás. Preguntó Hermione, con dos manchas rosadas de rabia en sus mejillas. —Mira cómo están las cosas, Neville, gritó, Voldemort gobierna Gran Bretaña, en todas partes excepto Londres y Hawats, Dumbledore está muerto, nuestros amigos, nuestras familias tendrán que luchar a su sombra o morir, y Harry, el niño quien se suponía que lo derrotaría, el que estábamos destinados a ayudar a destruir a Voldemort, es poco mejor que el propio mago oscuro. —Yo no tengo tiempo para escuchar a escondidas, recordó Harry, tengo que llamar la atención de Neville o Harry está de nuestro lado, dijo Ron simplemente, aún manteniendo la calma, entonces nosotros, todo lo que queda de la orden, lo ayudaremos, o resultará estar en contra nuestra, y en lugar de un amigo, nosotros tener el enemigo de un enemigo Hermione resopló con desdén, girando sobre sus talones, en un remolino de cabello tupido y un destello plateado. —¿Qué pasa si resulta ser solo un enemigo? —espetó ella, acechando hacia los dormitorios de las chicas antes de que cualquiera de las dos pudiera responder. —Lo siento, amigo, se disculpó Ron. —No sé qué le ha pasado recientemente. Es como si estuviera segura de que Harry y Voldemort son igualmente malvados. —Ni siquiera están cerca, dijo Neville con vehemencia. Harry no es un héroe. Ron hizo una mueca, pero todavía está de nuestro lado. Suspiró, mirando escaleras arriba detrás de Hermione. —Debería ir a hablar con ella, dijo lentamente, al menos Harry nos mostró cómo superar ese estúpido deslizamiento se fue en el tiempo que le llevó lanzar un encantamiento con fundus, siguiendo los pasos de Hermione. —Neville, se anunció Harry suavemente su amigo se sobresaltó, girándose para mirar fijamente dónde estaba, invisible. —Harry. Preguntó con cautela. —Es el momento, le dijo Harry simplemente, quitándose la capa de la cabeza a Gringotts. Neville tragó saliva y metió las manos en el bolsillo para sacar dos sobres pequeños. —Sígueme, le ordenó Harry, acercándolo y arrojándolos a ambos con la capa, tenemos que ser rápidos. —¿Por qué? Neville preguntó tentativamente, casi chocando contra la espalda de Harry cuando se detuvo, captando un movimiento por el rabillo del ojo miró, pero no había nada allí. —Voldemort sospecha nuestro objetivo, dijo Harry tranquilamente, asegurándose de que estaban solos, los lestranje estarán en Gringotts. Neville se quedó sin aliento a su lado no te dejes llevar, advirtió Harry, venganza si es posible, pero el horrocrux debe ser lo primero. Hay que detener a Voldemort, y eso es más importante que la venganza personal. Harry estaba casi orgulloso de sí mismo por decirlo. Estaba orgulloso de sí mismo por volver a creerlo el baño de Mertal. —No del todo, sonrió Harry. —Abre, susurró en parcel, y se rió entre dientes cuando Neville saltó lejos de los lavabos. —Es esto. La cámara de los secretos, asintió Harry, pasando el umbral. Neville intentó seguirlo, pero descubrió que no podía cruzar el límite. —Próximo. Él invitó, y esta vez el pie de Neville cruzó la línea. —Este lugar no es lo que esperaba, comentó Neville, mirando la sombra de hollín del basilisco con cierta inquietud y no poca cantidad de asombro Harry sacó los dos viales de multijugos, los destapó y los dejó en el suelo. Era más que una simple guarida para una serpiente, se encogió de hombros, Salazar Slytherin fue un gran mago, fue Voldemort quien transformó este lugar en algo temible. —¿Qué hay ahí? —preguntó su amigo, señalando el estudio mientras le entregaba a Harry los dos sobres el estudio de Salazar dijo Harry en voz baja. —Hablas como si lo conocieras, comentó Neville confundido los copos de sangre ennegrecidos y secos se deslizaron dentro de los viales, haciendo que la poción espesa, parecida a una papilla, burbujeara y se batiera. Uno se volvió de un naranja oscuro y de aspecto nocivo, el otro de un tono de amarillo igualmente repugnante, lo hice, respondió Harry, pasándole a Neville su poción, la desagradable de aspecto amarillo, dejó un retrato aquí puedo hablar con él. Preguntó Neville. —Quiero decir, murmuró torpemente, si no te importa no dijo Harry uniformemente, fue destruido o bebe, en y vi, animó Harry, inclinando su frasco en dirección a su amigo y bebiéndolo de un trago el desagradable calor deformante de la transformación lo inundó, retorciéndose y retorciéndose a lo largo de sus extremidades Harry cerró los ojos y los soportó en silencio cuando los volvió a abrir, encontró a Neville mirando con odio su propio reflejo en la piscina, hora de irnos, dijo Harry con firmeza, encontraremos a los Lestrange y los separaremos de alguna manera, luego reemplazaré a Rudalfas. Por un hermano y tú reemplazarás arrastaban por el otro. No podemos simplemente matarlos. Neville apretó los dientes, después de que convenzamos a uno de que nos abra la bóveda, le recordó Harry no se darán cuenta cuando hay dos pares de hermanos Lestrange en la bóveda. Preguntó Neville. —Deja una marca en el pasillo antes de la bóveda si llegas antes que yo, dijo Harry, y si ves la marca, entonces sabes que eres libre de vengarte. —¿Qué marca? Exigió Neville. Harry se dio cuenta de que Fleur tiene razón, dejó de lado pequeños detalles. Este, sonrió, dibujando el escudo de Peverell en fuego púrpura en el aire. Ahora, les cubrió a ambos con la capa, vayamos a Gringot. Subo un suave chasquido y los dos se pararon en los escalones de la orilla. —¿Estás listo? Harry susurró mientras entraban al banco tras un mago corpulento y corpulento con mejillas rubicundas y rojas y botas gastadas. No Neville sonrió débilmente, ni siquiera un poquito, pero no puedo esperar, no cuando estoy tan cerca Harry lo entendió bastante bien debajo de la capa se apartaron arrastrando los pies hacia un lado, mirando a su alrededor en busca de algún atisbo de las Lestrange en las que estaban polijugados, ahí, si se o Neville, señalando a un par de magos anodinos y de aspecto grueso que estaban al otro lado del pasillo. Seguro. Estaban hablando con un goblin de aspecto bastante prestigioso, y mientras Harry veía rizos oscuros y negros como el carbón debajo de la capucha del otro de los dos. —Oh, estoy seguro, susurró Neville con enojo, ¿cómo podría no reconocerlos? —Tenemos que separarlos, dijo Harry, mientras se acercaban para poder decir que hermano era cual. —¿Cómo diablos vamos a hacer eso? —Exigió Neville. —Tranquilo, sonrió Harry, apuntando con la punta de la varita de anciano al hermano al que Neville se parecía actualmente. —Prepárate para ocupar su lugar. —Toma su lugar, Neville respiró hondo varias veces, bien punto. —Imperio —murmuró Harry, ignorando el sobresalto de sorpresa de su amigo. No necesitaba legilimancia para sentir la desaprobación que emanaba de Neville, pero ahora no era el momento de discutir. Rastaban Lestrange se estremeció levemente cuando la voluntad de Harry se apoderó de él, luego sacó su varita y se dio la vuelta para cruzar la habitación y entrar en el nicho donde estaban escondidos. Harry le arrojó la capa y Neville volvió a cruzar para unirse al hombre que había ayudado a torturar a sus padres. Las manos de su amigo estaban apretadas y pálidas, pero no había otro indicio de su odio que ese los dos, verdadero Lestrange y falso, siguieron al duende hacia la misma sala de reuniones que Harry y Fleur habían usado para comprar el meadow, vamos a visitar la bóveda, ordenó Harry al cautivado Lestrange a su lado, quitándose la capa y saliendo al centro del pasillo. —Me gustaría visitar mi bóveda, exigió Rastaban con orgullo, extendiendo su varita hacia el duende la criatura, cuyo nombre Harry sabía que era mejor no pedirlo para que no lo hiciera sospechar, le dio la vuelta entre sus largas manos, luego asintió y se lo devolvió Arrastaban el mortífago se lo arrebató posesivamente la criatura sonrió con los dientes. —Siganme, asintió con la cabeza, guiándolos por el accidentado pasaje iluminado por antorchas y hacia uno de los carritos más bien pequeños de Gringot. Harry se codeó con el mortífago, que no parecía muy emocionado por el descenso que se avecinaba sobre las delgadas huellas de hierro que desaparecían en lo profundo de las entrañas de Gringotts definitivamente había salido lo mejor de los dos Neville, sin duda, estaba soportando la reunión con los duendes, y Harry esperaba tener el sentido común. De mantener la boca cerrada tan a menudo como la reunión lo permitiera el carro se hundió abruptamente, dejando el estómago de Harry colgando en algún lugar por encima y detrás de él Rastaban se volvió con toda la dignidad y el aplomo de un señor de sangre pura, y apretó los dedos de la mano que no apretaba con fuerza el borde del carro sobre su boca el duende que estaba a la cabeza del carro sonrió con malicia. No mucho más, dijo, mientras el carro giraba y descendía esto es mucho más lejos de lo que he llegado antes, se dio cuenta Harry. No será fácil salir si nos descubren y van a ayunar para vislumbrar mucho más que enormes columnas lechosas, estalactitas que descendían del techo en lanzas de mármol y estalagmitas relucientes que salían del suelo hubo un chorro de agua, una fina y fina película que enfrió su rostro y empapó su cabello, y junto a él Rastaban sacudió la cabeza furiosamente la caída del ladrón, apretó Harry había esperado más advertencia que esa el multijugos ya se estaba desvaneciendo su cuerpo se estremeció, se estremeció y se retorció caliente cuando volvió a su forma habitual, y sus dedos se apretaron sobre la madera de la varita de Saúco mientras trataba de moverse para encontrar el espacio para lanzar algo, intruso, siseó el goblin, moviendo los dedos hacia el freno en la parte delantera del carro, imperio, ordenó Harry, y el goblin se relajó en su asiento. Alfarero. El estrange a su lado siseó, moviendo su puño salvajemente hacia Harry Harry se agachó, pero los nudillos del mortífago rozaron su hombro, tirándolo contra el borde del carro, y la varita de Saúco se deslizó de sus dedos debajo de sus asientos el devolvió el golpe, alcanzando al estrange en el estómago y hundiendo su rodilla en la cara del mortífago cuando se dobló, sin aliento, pero el estrange simplemente se lanzó hacia adelante, golpeando a Harry contra el borde del carro, y por un instante. Vio solo brillantes pinchazos de luz blanca cuando su cabeza golpeó el costado de hierro un fuerte crujido y una llamarada de dolor en el lado derecho de su rostro los disipó el estrange estaba de pie sobre él, con los nudillos manchados de sangre levantados ante su barbilla. No tan duro, se burló, y su puño se lanzó hacia adelante de nuevo, extendiendo el dolor candente por el rostro de Harry. Has evadido al señor oscuro el tiempo suficiente, sonrió el mortífago, metiendo la mano dentro de su túnica en busca de su varita, punto. Y continuaré haciéndolo, escupió Harry, extendiendo su mano y convocando a la varita de anciano antes de que el estrange pudiera reaccionar. El hechizo del mortífago arrancó el costado del carro cuando Harry se apartó de su camino, luego el carro se detuvo repentinamente y ambos fueron arrojados hacia el goblin, la bóveda del estrange está justo por aquí, anunció el goblin, indicando un pasaje muy por debajo de ellos, junto a la piel con cicatrices rosas, suciedad incrustada y escamas blancas de. Algo que parecía horriblemente draconiano nos hiseó el mortífago. Has venido por el tesoro de nuestro señor, pero no lo tendrás el goblin había comenzado a caminar hacia la bóveda, aparentemente sin darse cuenta de la pelea a su alrededor, ni del destello de esmeralda que cruzó por encima de su hombro cuando el estrange intentó matarlo y evitar que cualquiera de ellos pudiera abrir la bóveda. Harry lanzó varios maleficios perforantes en su dirección, lo que obligó al mortífago a protegerse hasta que el goblin estuvo en el camino y fuera de la vista. La varita de anciano tarareó, vibrando furiosamente cuando la magia que desencadenó destrozó estalactitas, pero no se paró al más arrastaban estaba jurando furiosamente y lanzando cada maldición oscura sobre la que Harry había leído en su dirección la maldición que derramaba las entrañas voló sobre su cabeza, la maldición que le hervía en sangre que desvió para salpicar y silbar contra la estalagmita a su lado, y todos los demás hechizos que el estrange lanzaba en un arco iris de tonos venenosos y enfermizos le seguían el carro en el que habían venido fue derribado de sus rieles y cayó al abismo debajo de la vía, pero el mortífago, muy consciente de que el duende estaba bajo la influencia de Harry, abandonó su asalto para arrojarse por la pendiente, deslizándose por la suciedad. Hacia el dragón y la puerta de su bóveda se lanzó tras el estrange, deteniéndose solo para grabar la cresta de Peverell en la estalagmita junto a la parada del carro en relucientes llamas índigo. Las barreras de aparición eran demasiado fuertes para que él las rompiera abajo, el dragón gruñó furiosamente, golpeando al estrange, pero incapaz de alcanzarlo desde dentro de sus cadenas y el mortífago lo ignoró, lanzando maldiciones desesperadas al goblin que intentaba inconscientemente abrir la puerta de la bóveda Harry se deslizó hacia la terraza con el dragón, lanzando maldiciones que destrozaban huesos y cortaban la carne al estrange si mata al goblin, no solo estamos los dos atrapados. Aquí, sino que tampoco se puede abrir la bóveda Harry no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de atravesar la puerta de la bóveda por su cuenta el mortífago conjuró una lámina de cobre detrás de él como escudo, y aunque los hechizos de Harry la abollaron, no pudieron perforar la defensa improvisada, Merde, juró, corriendo por la terraza y apartando violentamente la pieza de cobre de su camino el duende estaba muerto contra la puerta de la bóveda, con los ojos en blanco y mirando fijamente. Pero el estrange parecía furioso porque, a pesar de sus mejores esfuerzos por cerrarla, la puerta de la bóveda estaba entreabierta, fulminis, si se o Harry, desatando el rayo blanco en violentos zarcillos arqueados una segunda pieza de cobre los atrajo a un lado de su objetivo justo antes de que golpearan, y el mortífago hizo una mueca por el calor cuando su cobre conjurado se convó y se derritió a su lado no darás un paso más hacia mi bóveda declaró, cuadrando los hombros y levantando su barita Harry dirigió su magia hacia el duende, animando la carne muerta al lado de la puerta de la bóveda y dirigiendo su furia hacia el estrange el mortífago gritó de dolor cuando el duende se arrojó sobre él, mordiendo, desgarrando y desgarrando la carne del mago a través de su túnica oscura Harry pasó corriendo junto a la pareja que luchaba y entró en la bóveda era una montaña de oro, gemas y cosas invaliables me tomaría horas incluso encontrar la taza, se dio cuenta consternado, mirándolas. Pilas a su alrededor. Solo tengo que saber que está aquí, decidió sombríamente, llegas demasiado tarde, le estrange, gritó a través de la puerta. La copa está destruida el mortífago no respondió a sus burlas, salvo para arrojar la cabeza sin vida del infierno duende que había creado en la pila de monedas más cercana. Moriré por mi fracaso, dijo entre dientes, pero tú también morirás aquí las monedas explotaron, se multiplicaron una y otra vez y se hincharon en una ola ardiente por el suelo de la bóveda, mentiste, jadeó el mortífago, con los ojos pasando de Harry al otro extremo de la bóveda. Lo hice, sonrió Harry, pero ahora sé que realmente está aquí su hechizo penetrante llegó demasiado rápido para que el estrange lo desvíe, pero el mago se lanzó hacia un lado y solo le rozó el hombro, tirándolo de vuelta a la terraza. Harry corrió tras él, esquivando la viga púrpura que cortaba una línea profunda a través de la puerta de la bóveda donde había estado su cabeza solo unos momentos antes el fuego demoníaco surgió de su varita, arremolinándose a su alrededor, lenguas rojas. Hambrientas goteaban humo y se derramaban por el suelo el mortífago gruñó y levantó su varita, preparándose para el asalto que seguramente tendría que enfrentar el fuego demoníaco. Se unió, el basilisco brillante, ardiente y candente se elevó del suelo para enroscarse alrededor de sus pies, no le tengo miedo al fuego, escupió el estrange enojado, no me intimidarás el basilisco se lanzó hacia adelante, pero no hacia el estrange, se introdujo en la bóveda, deslizándose a través de la puerta abierta. Detrás de Harry, quien liberó su control en el momento en que el fuego estuvo mayormente dentro de las barreras de la bóveda. No. El estrange gritó al darse cuenta de su error lanzó maldiciones que le hervían la sangre a Harry, quien, desviándolas, se hizo a un lado suavemente, dejando que el mortífago avanzara hasta el borde de la bóveda, espelliarmus, gritó el estrange, y Harry, apostando, dejó que la varita de anciano fuera arrancada de sus dedos y volara hacia la mano del mortífago. Rastavan no tenía idea de lo que sostenía, pero con la varita de Harry en la mano se relajó, levantando su propia varita para desterrar al demonio antes de que el horrocrux que Voldemort le había confiado fuera consumido por él la esbelta varita de ébano de Harry se deslizó en sus dedos desde su otra manga, y con un movimiento rápido de su punta, el látigo de fuego brillante arrancó los dos brazos del estrange a la altura del codo antes de que pudiera hacer desaparecer al demonio fuego dentro de la bóveda la varita de anciano voló de regreso a la mano de Harry, temblando de placer en sus dedos y enviando fríos escalofríos de poder. Por su brazo y por su columna vertebral, y ahora qué, Potter, si se orrastaban. Otro de los hombres de confianza del señor oscuro asesinado. Ya venía por ti, ahora se pondrá furioso. Harry lo ignoró, caminando lentamente para arrancar la varita del mortífago del suelo, y luego partiéndola en cuatro pedazos antes de arrojarlos a las llamas a través de la bóveda el fuego dentro estaba lo suficientemente caliente como para quemarle la cara y las manos incluso fuera de las barreras, nada dentro habría sobrevivido morirás, Potter, amenazó rastabanle estrange, pero no hasta que estés solo, y no hasta que tu vida sea lo único que el señor oscuro todavía puede quitarte. Harry lo miró, dándole una larga mirada. Voldemort nunca tocará a Fleur, ni a nadie que nos importe, se prometió a sí mismo. Pateó al mortífago de regreso a su propia bóveda, luego, con una sonrisa cruel, sacó las llaves de la mancha de sangre al lado de la cerradura y metió la incorrecta en la cerradura. La puerta de la bóveda se cerró de inmediato y Harry arrojó la llave correcta al abismo. Ahora para encontrar a Neville se alejó tres pasos de la bóveda cuando oyó que se acercaba el carro y corrió hacia adelante para agacharse detrás de la estalagmita en la que había grabado la marca, tienes agallas, pequeño Longbottom, oyó reír a ruda alfas, te pareces a tus padres en eso. Eran magos fuertes, magos valientes, pero no astutos, y me atrevo a decir que tú tampoco lo eres maldiciendo a Harry, subió la pendiente y desplegó la capa, es un ladrón en Gringotts, mago, gruñó el Goblin, y por eso es nuestro. Lo atrapé, discrepó el mortífago, es mío punto, el banco está al tanto del intruso, continuó el duende con maldad, y pronto estarán aquí mis parientes y los guardias, sería mejor que nos dieras a nuestro prisionero Merde Harry y Neville podrían caminar bajo la capa si lo único que se interpusiera en su camino fueran las barreras, pero se imaginó que los duendes no dejarían todas las puertas abiertas, era una amenaza, duende. El estrange respondió con vehemencia Gringotts es la tierra de los Goblins, Harry pudo escuchar la sonrisa de dientes anchos, y bajo la ley de los Goblin punto, bien, concedió el estrange furiosamente, pero solo después de que me diga por qué vino. Le debo al pequeño bastardo por mi mano y por mi hermano. Debe estar vivo y ser coherente, dijo el duende, mientras Harry rodeaba la estalagmita, vislumbrando una masa enmarañada de carne donde los dedos del mortífago deberían estar en su mano izquierda, crucio, se burló ruda alfas, mientras Neville se retorcía bajo su varita. ¿Dónde está mi hermano? Él demandó. Si está muerto o herido, te torturaré hasta que toda tu familia tenga un pabellón en San Mungo. Los dedos de Harry se apretaron lívidamente alrededor de la varita de Saúco. El hielo se esparció por sus pies, crujiendo por el suelo, espinas de escarcha creciendo a su paso. El Goblin frunció el ceño, retrocedió, moviendo los dedos mientras miraba el hielo. Hay otro intruso, se dio cuenta con temor, pero demasiado tarde el hielo empujó desde el suelo, empalando al otro el estrange a través del muslo y el brazo mientras intentaba apartarse Harry Neville jadeó aliviado, lo siento, me atraparon. Vienen ahora ignoró a su amigo, desterrando al otro hermano el estrange del camino para que rebotara por la pendiente hacia la terraza. La varita de Neville flotó suavemente en la mano de Harry desde la túnica del mortífago, me imagino, dijo Harry lentamente, que ahora será bastante fácil vengarse de ti Neville luchó por levantarse, quitando su varita de los dedos de Harry y apuntándola al mago que había torturado a sus padres hasta la locura, pero sus dedos estaban temblando. Ya conoces las palabras, animó Harry suavemente, toma tu venganza, enivi. Le estrange gimió, levantándose lentamente con la mano en el pilar a su lado. El momento que tanto has esperado está pasando, advirtió amablemente los ojos de Neville estaban hundidos, y la punta de la varita vaciló y cayó. No puedo, admitió, simplemente no puedo quizás no eres como yo después de todo, pensó Harry decepcionado reducto murmuró la débil maldición tiró al mortífago hacia atrás unos metros por el suelo, dejando un fino rastro de sangre en el mármol. Eres un mago aterrador, Potter, se rió el estrange, si tuviera una varita, estarías muerto en segundos lanzando una magia tan patética como esa, puede que quieras apartar la mirada, enivi, aconsejó Harry, porque detrás del mortífago riendo el dragón se movía Neville hizo una mueca a un lado los ojos solo un momento antes de que las mandíbulas se cerraran sobre el mortífago, pero nada lo protegió del crujido distintivo que resonó desde la terraza de abajo, le diste a un dragón, susurró Neville. Distante. Tuviste tu momento, enivi, dijo Harry simplemente, no pudiste matar al hombre que torturó a tus padres, así que lo hice Neville se sonrojó y bajó la cabeza, no apartaste la mirada, le oyó susurrar Harry, ni siquiera te importó el duende, que había estado sabiamente silencioso hasta ahora, abrió la boca. Te escabulles en nuestro banco, en nuestras tierras, si se o, nos robas, matas a nuestros clientes dentro de nuestras propias paredes. La arrogancia de los magos. Sugeriría silencio, respondió Harry de manera uniforme. He visto en lo que el mundo cree que te convertirás, en lo que te convertirás, sonrió el Goblin, atraparte en el acto resultará muy lucrativo para nosotros y para mi punto. Harry. Preguntó Neville nerviosamente. ¿Cómo salimos ahora? Fuera, sonrió el Goblin. Esto es Gringotts, nadie roba a Gringotts y sobrevive Neville parecía que iba a empezar a hiperventilar, así que Harry puso una mano reconfortante en su hombro. Dijeron lo mismo sobre Azkaban, le recordó a Neville, Azkaban lo dirigían magos, se burló el Goblin, creo que has dicho suficiente, le dijo Harry al Goblin con frialdad, de hecho, continuó, dándose cuenta de que el Goblin conocía sus identidades, creo que también has visto demasiado, espera, el Goblin levantó las manos, palideciendo al recordar la realidad de su posición. Puedo ayudarte a escapar. Habla rápido, ordenó Harry. Hay túneles en todos los niveles, dijo el Goblin, túneles Goblin, están protegidos, así que necesitarás que yo los atraviese punto por qué. Preguntó Harry. Si no eres un Goblin, entonces no podrás entrar sin tu permiso, dijo el Goblin simplemente, las barreras te detectarán y quedarás atrapado.A donde conduce el túnel, arriba, dijo el Goblin, señalando vacilante más allá del dragón hacia una pequeña abertura en las sombras del pilar por supuesto que tenía que estar detrás del dragón, Harry hizo una mueca, porque siempre hay dragones sorpresa. ¿Qué tan lejos? Exigió Neville, hay escalones hasta donde descienden los carros, respondió el Goblin de mala gana, punto. Vamos, decidió Harry, mirando al dragón con recelo. Buena idea, asintió Neville, luciendo aliviado. ¿Tienes un nombre? Le preguntó al cortésmente. Gripook, respondió lentamente, desconcertado por el comportamiento tontamente amistoso de Neville. Bonito nombre Harry asintió sin malicia. Adiós, Gripook. La varita de anciano dejó escapar un destello blanco brillante y luego no quedó nada del Goblin más que cenizas. Neville se quedó helado. Vamos, en y vi, instó Harry, agarrándolo del brazo. Neville se apartó, mirando las motas grises flotantes. Era inocente, Harry, dijo su amigo, consternado. ¿Por qué? Nos habría traicionado en el momento en que tuvo la oportunidad, le dijo Harry lentamente. E inocente es una palabra fuerte para referirse a una criatura codiciosa y posesiva como esa es obvio, en y vi, frunció el ceño. Sigue siendo tan ingenuo a veces podríamos haberlo aturdido. Sabía quiénes éramos, dijo Harry, arrastrando a Neville por la pendiente hacia el dragón. Habríamos tenido a los Goblins detrás de nosotros por el resto de sus vidas se cubrió con la capa y se deslizaron junto al dragón hacia el estrecho y oscuro pasadizo que se extendía más allá. Las paredes eran ásperas e iluminadas por brillantes trozos de cristal en braseros de bronce que se alineaban en la escalera retorcida de delgados escalones. Harry se apresuró hacia adelante, sabiendo que Neville tenía que seguirlo ahora, podría saberle encantado la memoria, debe saber cómo. No es confiable, le dijo Harry con calma Neville verá cuando se dé cuenta de que esta era la única opción para sacarnos ilesos y desconocidos entonces deberíamos haber corrido el riesgo. Gritó Neville, su voz haciendo eco en el pasillo, calla, si se o Harry, puede que no estemos solos. Maté al duende porque se interponía en nuestro camino. Los ojos de Neville se abrieron con horror, y porque si no lo hubiera hecho, los dos moriríamos aquí. Le prometí a Fleur que tendría cuidado y no la dejaría por un duende que hubiera dejado que un mortífago te torturara frente a él. No tenías que matar a Gripo Oak, dijo Neville oscamente, subiendo los escalones junto a él no hablaron hasta arriba, ni siquiera cuando Harry los apareció en la cámara de los secretos y llevó a Neville de regreso al baño de Mertal. Aquí, dijo Harry finalmente, empujando el mapa de los merodeadores en sus manos. Esto te ayudará a mantener a salvo a todos en el castillo, muestra dónde están todos en todo momento, a menos que estén aquí o en la sala de los menesteres. Gracias, dijo Neville con rigidez. Haré todo lo posible para proteger a todos. Si gano, todos estarán a salvo, en y vi, le dijo Harry en voz baja, incluso cuando Neville le dio la espalda para alejarse pero no es por eso que lo estás haciendo, ¿verdad? Preguntó Neville no esperó a escuchar la respuesta de Harry, y la puerta se cerró detrás de él antes de que Harry pudiera pensar en algo que decir, ¿verdad o mentira? No, admitió Harry en el baño vacío, no, no lo es. Sabía por qué quería ganar, y esas razones eran las suyas, eran sueños egoístas, pero eran lo que quería. Aún así se salvarán de cualquier manera, le dijo al baño, desconcertado. Si puedo evitar que se dañen, lo haré. Seguramente eso hace que sea lo mismo sin embargo, la intención es diferente, pensó, y eso es todo lo que importa en la magia. Harry apareció desde el último escalón, el mundo girando hasta que se paró en la cocina de Medow inmediatamente fue envuelto en cabello plateado y brazos suaves y cálidos. ¿Qué pasó? Exigió, presionando su rostro contra su pecho. Improvisé, sonrió, incapaz de resistirse ella le dio una patada en el pie, con fuerza, y él se estremeció, maldiciendo en francés por el repentino dolor. No vuelves con una cara así y bromeas, le siseó enfadada mi cara sus dedos se deslizaron hacia el suave latido. Salieron oscuros y pegajosos le estrange, recordó casi estaba curado, el hueso se había fracturado, recordaba haberlo escuchado, sentirlo romperse, pero solo quedaban algunos moretones y la sangre. El horrocrux. Sirius preguntó con cuidado destruido, Harry se permitió disfrutar de la breve oleada de satisfacción, solo queda la serpiente ahora, pero él lo sabe, y Nagini no será fácil de matar. Encontraremos una manera, le aseguró Sirius. Tú vas tras Voldemort, Fleury y yo iremos tras la serpiente mientras luchas en duelo, y luego volveremos para ayudarte. Lo haces parecer tan fácil, sonrió Harry. Detrás de su sonrisa, debajo de la genuina diversión que sentía, venía un miedo escalofriante y frío, porque no había mejor plan. Voldemort venía por él, y no podía permitir que Fleury o Sirius se batieran en duelo con el señor oscuro, será cualquier cosa menos, murmuró Fleury en su cabello, apretándolo con más fuerza contra ella, pero sobreviviremos. Tenemos un sueño, un deseo, susurró, y lo haremos realidad capítulo 100 que le pasa al clima en este país. Fleury se quejó desde la cocina, hurgando en los armarios con irritación está lloviendo de nuevo, ¿verdad? Preguntó Harry sin levantar la vista, ¿sabes que lo es? Fleury frunció el ceño, no, puedes oírlo. Quédate dentro, entonces, sonrió Harry. Nunca pasa nada bueno bajo la lluvia. Cuando nos levantamos estaba claro, suspiró, quería salir a los prados hoy. Estamos en mitad de la primavera, Harry, debería haber algo de sol. Lo hay, se rió entre dientes, está justo detrás de todas esas nubes grises eres tan británico. Fleury sonrió con cariño. De hecho, prefiero el sol, le recordó, ya sabes dónde está mi lugar favorito. Ojalá pudiéramos volver allí, dijo Fleury en voz baja. Pronto, prometió Harry en el fondo, sabía que no vendría nada más que un solo duelo, uno que se establecería en un escenario por encima de cualquier cosa con la que hubiera luchado o visto antes, y a pesar de su posesión de la varita de Sauco, no estaba seguro de quién ganaría. Ganaré, se recordó a sí mismo. Pedí un deseo que tengo que hacer realidad, todavía está lloviendo, susurró Fleury, cerrando el último armario con más firmeza de lo necesario. Harry levantó la vista de la mesa para mirar a la chica que lo había atrapado con cuidado. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, las cejas curvadas en una delicada V, el labio inferior ligeramente extendido y todo envuelto bajo un velo de plata no la había visto tan malhumorada en algún tiempo, y eso la hacía irresistiblemente besaval. Nos hemos quedado sin azúcar, no, dedujo divertido. Compré una bolsa entera la semana pasada, gritó exasperada. Sirius lo está robando. Sé que lo es punto. No soy Sirius Harry la apaciguó, deslizándose de su silla, cediendo a la tentación sus labios presionaron ligeramente contra los de ella hasta que su puchero se desvaneció, curvándose en una suave sonrisa que él recorrió con su lengua hasta que ella se estremeció mientras la tenía distraída, extendió discretamente su mano izquierda detrás de su espalda, enredando la derecha en su cabello y tirando de su boca con más firmeza contra la suya. El tarro de azúcar que había visto a su padrino escondiendo sigilosamente detrás del sofá golpeó suavemente su palma. Aquí, sonrió, ofreciéndolo con ironía. Sirius no es muy bueno escondiendo cosas Fleur miró el frasco, luego le dio una mirada ardiente. Sin embargo, lo mantuviste en secreto el tiempo suficiente para robar tus besos, murmuró lo haría de otra manera. Bromeó bien. Los labios de ella se deslizaron por la comisura de su boca y a lo largo de su mandíbula. Puedo pensar en un premio mucho más apropiado por devolver mi tesoro robado, suspiró. No demos un espectáculo a Sirius, le susurró Harry, agarrando su barbilla mientras sus labios se demoraban en su cuello, no está aquí, se enfurruñó Fleur, empujándose hacia él todavía no dijo Harry, encontrando cada vez más difícil recordar por qué Sirius verlo sería tan terrible. Bien se quejó Fleur, quitando cuidadosamente el azúcar de las manos de Harry y colocándolo al lado de la taza que había estado haciendo para ella, uno para el chocolate caliente, comentó Harry, sabiendo que a Fleur le gustaba preparar sus bebidas. Y uno para mí, terminó, sonriendo mientras Fleur robaba la siguiente cucharada de azúcar para ella. Silencio, se rió. Tus dientes se pudrirán, advirtió Harry alegremente, las volveré a crecer, se encogió de hombros, sorbiendo su chocolate caliente, luego frunció el ceño y añadió distraídamente más cucharadas, la mitad del frasco ya se había ido y no era pequeño. ¿Dónde está Sirius? Harry se preguntó, duerme hasta tarde, dijo Fleur más seriamente. La herida que Malfoy le hizo le impide dormir bien. Ah, asintió Harry, probablemente es bueno que no duerma bien, de lo contrario probablemente lo habríamos despertado esta mañana. Fleur se sonrojó levemente y Harry le guiñó un ojo, ambos sabían quién había estado haciendo más ruido con ellos dos, y quién había prometido que ya habían lanzado una protección silenciadora para que Harry no tuviera que levantarse y buscar su varita para lanzar otra algo golpeó las barreras y toda la casa se estremeció Sirius está adentro, no es así. Dijo Harry lentamente si Fleur dejó su taza de chocolate caliente con cuidado, sacando su varita de su cintura. Ahora había un segundo y tercer conjunto de runas grabadas a su alrededor. Agregado a eso. Preguntó Harry, caminando con cautela hacia la puerta es esto lo suficientemente pronto. Se preguntó a sí mismo. Nos han encontrado. Es una parte de mí de la que no quiero tener que separarme, asintió. Solo puedo ser convocado por mí, y solo me responderá ahora, no es que hubiera respondido a nadie antes, sonrió ella, el cabello veela y el palo de rosa es una combinación de varita temperamental, pero muy delicada. Belleza por dentro y por fuera, sonrió Harry, sacando la varita de saúco y lanzando el hechizo homónimo de rebelio. No había nadie afuera. Fleur frunció el ceño, habiendo lanzado ella misma la misma pieza de magia que raro Harry hizo una mueca, hubiera preferido poder ver a sus enemigos a esta incertidumbre. Podría haberlos provocado algo, un hechizo, dijo Fleur pensativamente, pero no hay razón para que un hechizo perdido nos encuentre, y Fidelius debería mantener nuestra casa oculta. Voy a salir, decidió Harry. Fleur apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Un escorpión plateado flotaba en el borde de las protecciones, corriendo en círculos en el punto en el que Fidelius cubría su vivienda. —Es el patronus de Neville, gritó Harry con curiosidad. Fleur salió rápidamente para unirse a él cómo encontró dónde vivíamos. Ella se preguntó, quizá me estaba buscando a mí y no a nuestra casa, musitó Harry, esa es una tenue diferencia, Fleur frunció el ceño, pero posiblemente. —¿Por qué está aquí? Harry dio un paso un poco más hacia él, deslizándose fuera de las protecciones de Meadow. Harry la voz de Neville emanó del escorpión. El tono de su amigo tenía una nota de desesperación y miedo que él no había presenciado. —Él está aquí, Harry, suplicó el escorpión, están todos aquí. Te necesitamos. No podemos mantenerlos a salvo sin ti. —Te estaré esperando en el baño. Voldemort está en Hawats dijo lentamente. No puedo dejarlos a todos morir. De todos modos, eventualmente tengo que enfrentarme a él, y donde mejor que un lugar que conozco bien, donde está rodeado de tantos enemigos como yo. El pensamiento hizo muy poco por sofocar el miedo que había surgido al saber que el momento en que no se había preocupado sería tan pronto ya había llegado, nos vamos, dijo Fleur simplemente, comprendiendo de inmediato lo que ella había decidido. —Despertaré a Sirius. Ella desapareció en su casa, perfectamente tranquila excepto por la forma en que sus dedos se retorcían en la tela de su ropa. Harry envió a su propio patronus. No le dio un mensaje a Lanzu, no necesitaba uno volviéndose hacia el prado, siguió a Fleur al interior, deslizando su varita original en la funda de la varita en su muñeca derecha y manteniendo la varita de Saúco en la mano. Lo necesitaré lo suficientemente pronto. —Escuché que volveremos a la escuela, sonrió Sirius, frotando el sueño de las sombras debajo de sus ojos. —Te ves terrible, dijo Harry rotundamente. No me quedaré atrás, parecía ofendido, no cuando todavía puedo lanzar hechizos o seducir a las brujas enemigas. Te ves así. Fleur arqueó una ceja. ¿Por qué tú y James tuvieron que elegir mujeres tan crueles? Sirius gimió. —¿Estás listo? Preguntó Fleur, ignorando a su padrino. Normalmente se habría reído, pero Harry podía sentir la tensión irradiando de ella, supongo que lo averiguaremos, Harry sonrió débilmente, tratando de que los latidos de su corazón se ralentizaran antes de que se abriera camino a martillazos a través de sus costillas. Fleur tomó una mano, entrelazando sus dedos con fuerza con los de él, Sirius envolvió un brazo sobre su hombro, y con un suave chasquido aparecieron en la cámara de los secretos, tambaleándose hacia adelante bajo su peso. Combinado Sirius siseó de dolor y presionó sus dedos contra su pecho, sube, le dijo Fleur, voy a comprobar la lesión de Sirius la atrajo hacia sí para besarla con fuerza. Si está demasiado herido para un duelo, asegúrate de que se quede aquí abajo como sea necesario, susurró, si puedo, asintió Fleur, entonces iré a ver a Neville, asintió Harry, subiendo corriendo las escaleras, llevándolos de tres en tres y gritando para abrir la entrada. Nevada. Gritó algo lo golpeó con fuerza en el costado, arrojándolo contra la pared, y casi perdió el equilibrio, cayendo momentáneamente sobre una rodilla, luego un hielo frío y duro envolvió su brazo, atrapándolo contra las baldosas no es agradable, ¿verdad? Dijo una voz de niña con severidad. Recordé dónde guardas tu varita, Harry Hermione. Harry enarcó una ceja, buscando a Neville a su alrededor. Puedo preguntar por qué. O dónde está Neville, probó el hielo, pero se mantuvo firme, sosteniéndolo contra la pared desde la punta de la varita de Sauco hasta su hombro. Neville está ahí, señaló Hermione con un pie, una figura inmóvil y desparramada. Fue lo suficientemente estúpido como para invitarte aquí, lo supe tan pronto como vi a tu patronus, así que lo seguí para detener lo que sea que hayas planeado. ¿Te has unido a Voldemort? Preguntó Harry, completamente confundido los celos y el disgusto son una cosa, se dio cuenta, pero esto es completamente diferente, no, si se o indignada, pero el hecho de que me oponga a él no significa que vaya a invitar a alguien igual de malo a una escuela llena de niños. No soy como Voldemort, negó Harry con fiereza, aunque sabía que ni siquiera era verdad eres un asesino, medio gritó Hermione, de cuántas muertes eres realmente responsable. Quiero saberlo antes de evitar que sigas cayendo quiere matarme, algo en su estómago se retorció de miedo desesperado, no así, no la nada, no cuando Fleur está tan cerca. ¿A cuántos he matado? Respondió con calma, lentamente, arrastrando cada sílaba para preservar cada precioso segundo. Tantas como necesite. OMS. Hermione se enfureció, quiero que digas sus nombres.Dónde están Fleur y Sirius, el primer mago que maté fue Quirrell, dijo Harry lentamente, pero yo era demasiado joven para entender, así que supongo que no cuenta. Barty Crouch Jr. sería el siguiente, admitió con engañosa calma. Me atacó en la copa del mundo en las cenizas del campamento, y lo maté por error, después de eso supe que tenía que hacerme más fuerte, así que lo hice punto. Sabía que había algo diferente en ti después de eso, se regocijó Hermione. Yo tenía razón. Pasé mucho tiempo aprendiendo hechizos más útiles, continuó Harry, magia que me ayudaría a derrotar a Voldemort punto. Magia oscura, susurró Hermione. No hay oscuridad ni luz, corrigió Harry automáticamente, solo poder y la intención que lo guía punto. ¿Quién más? Preguntó Hermione, tan disgustada por su creencia como él por su ingenuidad, y apuntando su varita hacia su corazón, Peter Pettigrew, dijo Harry desapasionadamente. Berta Yorkins también, ayudaron a preparar el torneo de los tres magos punto. ¿Víctor? Ella le preguntó, casi suplicando, ¿tú también lo mataste? No Harry negó con la cabeza. ¿Quieres que te cuente lo que pasó realmente? Ofreció gentilmente, no, si se o, simplemente mentirías, pero un anhelo desesperado y horriblemente vulnerable en sus ojos desmentía su negación. Fue indirectamente asesinado por Berta Yorkins, comenzó Harry, deteniéndose abruptamente cuando su varita brilló con una luz púrpura. Dije que no, escupió. No quiero escuchar tus mentiras cuando se volvió tan irrazonable, tan ilógica. ¿Quién más? Repitió Hermione enojada. Umbridge, Bellatrix Lestrange, comenzó Hermione al escuchar el nombre de la bruja, y Harry sonrió levemente, Dumbledore también se sorprendió por eso. Después de esos dos ha habido muchos. Naat, ambos de Naat, Hugson, McNair, Avery, Traverse, y Axley Coma había más de lo que se había dado cuenta, y no podía recordar todos los nombres de los mortífagos, solo las máscaras plateadas ornamentadas, Malfoy, por supuesto, sonrió levemente al menos de esta manera, si yo muero aquí, a nadie se le ocurrirá acusar a Fleur no te arrepientes de ninguno de ellos. Casi suplicó, solo uno, admitió Harry Katie. Preguntó Hermione con los ojos entrecerrados su magia surgió, sin estar preparado para esa acusación, a pesar de que debería haber adivinado que vendría, y el piso del baño se congeló. Hermione dio un paso atrás con cautela, la varita todavía apuntaba entre sus ojos. Nunca, escupió, hubiera muerto antes de dejar que alguien la lastimara. No te creo, decidió Hermione. Ojalá pudiera, pero tú, te has vuelto tan moreno, Harry. Había lágrimas bajando por sus mejillas, goteando desde su barbilla más allá de su varita extendida. Desearía no tener que hacer esto, pero debo hacerlo, no eres mejor que Voldemort ahora. Dumbledore es la muerte de la que me arrepiento, añadió Harry rápidamente, con la esperanza de ganarse unos segundos más antes de que Hermione lanzara el hechizo no sacudió la cabeza con desesperación, la varita vacilante, no podrías, no lo harías, dime que no mataste al único mago que pudo haber detenido a Voldemort. Podría detenerlo, dijo Harry en voz baja. Y entonces seguirías sus pasos, declaró su antiguo amigo. No. Tiene que ser así que forma más ignominiosa de morir, pensó Harry desesperadamente. Salazar se va a sentir muy decepcionado extraño al chico que nos arrastró a todos al peligro para salvar a todos y a todos los que pudo se susurró Hermione, cerrando los ojos con fuerza, pero tú no eres él, eres otra persona, alguien demasiado peligroso para vivir. Mi nombre es Harry Potter, le dijo con frialdad que no estaba dispuesto a dejarla creer eso, y tener algún escudo contra la culpa de lo que estaba a punto de hacer, y espero que esto te persiga por el resto de tu vida lo siento, Fleur, pensó, tragándose el nudo en la garganta, esforzándose desesperadamente por el hielo que lo atrapaba. Hubo una avalancha de pasos en las escaleras detrás de él, pero la varita de Hermione ya estaba levantada, y no se atrevió a tener esperanza sectum sempre. Gritó Hermione, apuntándolo con su varita algo rompió el hielo alrededor de su brazo y cayó al suelo. El hechizo de Hermione esculpió una línea irregular del largo de un dedo a través de la pared, atravesando la entrada y cruzando directamente el pecho de su salvador. No susurraron Harry y Hermione horrorizados en tándem, ese es el hechizo de Snivellus, comentó Sirius distante, mirando la línea de rojo lavado carmesí, vibrante y vívido a través de su pecho, hinchándose más allá del brillo marfil del hueso, luego cayó de bruces y se quedó quieto. La varita de anciano estaba fuera de su alcance, pero se abalanzó sobre ella de todos modos, arrojándose por el suelo, evitando la garra de fuego que atravesó el aire donde había estado solo unos momentos antes. Sirio. Escuchó a Fleur preguntar con incredulidad. ¿Realmente estás con él? La voz de Hermione se hizo eco de la incredulidad de Fleur, claro que lo soy, escupió Fleur, sus rasgos cambiando furiosamente. Tu despreciable traidor, atacando a los que han venido a luchar para mantenerte a salvo punto, es un asesino, si se o Hermione, con la varita levantada y un miedo frío y apretado apretó el estómago de Harry Fleur es el mejor duelista, se dijo a sí mismo, invocando la varita de anciano de vuelta a sus dedos a pesar de que sabía que sería demasiado tarde para lanzar algo para detener el hechizo de Hermione, sectum sempre, gritó su otrora amigo, golpeando salvajemente con su varita a los dos, una y otra. Vez si el hechizo los hubiera alcanzado alguna vez, los habrían hecho pedazos, pero no tenía por qué preocuparse. La protección de Fleur distorsionó el hechizo, y los cortes dentados y brutales desaparecieron entre ellos incluso cuando una corriente de llamas blancas emanó suavemente de la otra mano de Fleur para golpear a Hermione en el esternón. Las niñas que juegan con fuego se queman, recordó Harry huecamente, pero esta vez no hubo satisfacción la chica cayó sin hacer ruido, un agujero del ancho de la mano de Harry donde debería haber estado su corazón. Renervate, espetó Fleur, despertando a Neville Harry miró con horror el cuerpo de su amiga, porque, brillando en la cavidad de su pecho, balanceándose suavemente entre sus costillas carbonizadas y huecas, había un relicario demasiado familiar lo destruí, pensó en estado de shock, lo vi arder el relicario perdido y corrupto de Slithering se balanceó triunfalmente en el pecho de su víctima, de alguna manera había encontrado su camino hasta aquí. El que había destruido en la cueva había sido un señuelo, una falsificación o algo insignificante. Poco importaba lo que hubiera destruido en la cueva, porque el verdadero horrocrux colgaba aquí. Lo siento, Harry, gruñó Neville, ella me tomó por sorpresa. Sirius está muerto porque te siguieron, espetó Fleur, tu disculpa no es suficiente el precio de la ingenuidad de Neville, pensó Harry con amargura curiosamente, no se sentía enojado, no realmente, solo vacío. Uno de los pilares sobre los que había construido su sueño había desaparecido, destrozado Neville palideció, mirando el cuerpo del padrino de Harry por un momento, luego se volvió hacia Hermione y se estremeció de horror. Harry jadeó, esa era Hermione. Lo que quedó de ella, dijo Harry con tristeza, señalando el relicario que colgaba, eso es un horrocrux, en Ivi. El collar, murmuró, pero ha estado intentando abrirlo durante más de un año, desde la anteúltima Navidad, Neville se inclinó para soltarlo de su cuello, pero en el momento en que sus dedos dio como si se hubiera quemado. ¿Qué ocurre? Preguntó Harry, cambiando subrepticiamente su peso en caso de que Neville estuviera afectado de manera similar, me mostró que eras terrible, susurró Neville, alejándose poco a poco. Creo que debe haberle mostrado a Hermione lo mismo, se dio cuenta, y de repente todo quedó claro. Le dio pesadillas, le impidió dormir, le llenó la cabeza de miedos, la llevó al camino que la llevó hasta aquí Harry solo podía imaginar lo que le habría pasado a Hermione si hubiera tenido éxito en abrirlo. Extendió una mano, convocando el frasco de veneno de basilisco que todavía estaba en los estantes del estudio de Salazar desde hace tanto tiempo, y armándose de valor, arrebató el collar de sus amigos por la cadena, agarrando el frasco con la otra mano por un instante, el mundo se desvaneció y se encontró de pie en Francia, bajo el sauce estaba muerto el tronco estaba carbonizado, retorcido y marchito, las ramas se arrugaron en dedos esqueléticos y el río corría oscuro a su lado, con guijarros blancos salpicados de rojo. Toda la escena resplandecía inquietantemente bajo el espantoso resplandor verde de la calavera y la serpiente en el cielo sobre el nada de eso tenía horror en comparación con lo que encontró a sus pies había más rojo del que jamás hubiera imaginado, manchando todo de escarlata, pero aún quedaba una astilla de plata, lo suficiente para que reconociera cuánto había perdido, Abra, ordenó el relicario, sin importarle que se hubiera deslizado en parcel en su angustia, y vertió el frasco en él. Relicario el metal gritó, ennegrecido y agrietado, la cadena se deslizó de sus dedos al suelo del baño. Se compadeció de la chica que había sido su amiga. Harry no estaba seguro de haber podido aguantar tanto tiempo bajo la influencia del relicario mientras ignoraba la verdadera fuente de los terrores que debió haberla alimentado. ¿Qué viste? Preguntó Neville vacilante. Algo que nunca sucederá, dijo con frialdad, pasando por encima de Hermione, a quien prendió fuego con un movimiento de su varita. La verdad detrás de su destino nunca se sabría, era la única piedad que podía mostrarle ahora a Dios, le dijo a la chica que una vez había roto sus preciosas reglas a su lado, la serpiente, dijo Fleur con calma, colocando una mano sobre su hombro. Harry sospechaba que ella ya había adivinado la esencia de lo que había visto mientras tocaba el relicario, la serpiente, asintió Harry con crueldad voy a disfrutar arrancando los pequeños tesoros de Voldemort antes de que muera era bueno que se hubiera hecho pedazos y esparcido los objetos para que Harry pudiera destruirlos, porque el señor oscuro solo se preocupaba por sí mismo, y no habría nada de lo que Harry podría arrebatárselo si no lo hubiera hecho, volveremos por Sirius, le dijo a Neville, levitando suavemente el cuerpo de su padrino en la seguridad de la cámara y cerrando la entrada todavía puedo despedirme de él, se recordó a sí mismo, recordando el anillo que colgaba del cuello de Fleur, y ahora no puedo llorarlo. ¿Y ahora? Preguntó Neville, síguenos, le dijo Fleur con desdén. Claramente lo tenía en mala consideración por sus fracasos, y Harry difícilmente podía culparla. Neville había fallado cuando secuestraron a Traverse, casi los había atrapado a los dos en Gringotts, y ahora se las había arreglado para ser lo suficientemente descuidado como para dejarse seguir Sirius está muerto por su culpa lo que sea que Neville pudo haber sido para él, nunca podría serlo ahora. La sonrisa fácil de Sirius y su aire casual siempre se reflejarían en sus ojos, y también lo haría esa maraña de cabello negro como el carbón empapado en sangre, y su carne irregular y desgarrada Harry salió del baño, antes de que la tristeza pudiera crecer dentro de él, Fleur a su lado el sonido y la sensación de magia crecieron dentro de Hawats, y el clamor del conflicto, sus gritos, gritos y gritos resonaron en los pasillos vacíos. ¿Dónde está todo el mundo? Los profesores están defendiendo el patio, dijo Neville lentamente, pero la mayoría de los estudiantes están en el gran comedor, punto. Todos ellos. Preguntó Harry con incredulidad. Solo había una forma de salir del pasillo, serían masacrados en el momento en que las puertas se abrieran a la fuerza. Los más jóvenes están de camino a los cobertizos para botes, dijo Neville, es la única salida entre los mortífagos y el bosque prohibido, punto, al gran comedor, entonces, sugirió Fleur con calma solo llegaron a las escaleras. Los profesores, Neville respiró horrorizado, al ver a los mortífagos y a los seguidores de Greyback que habían permanecido leales a Voldemort dentro de los muros. Te sugiero que te concentres en mantenerte con vida, en y vi, le dijo Harry sin rodeos. Ve a buscar a Hannah, manténla a salvo, Fulminis, ordenó, abriendo un camino entre los escombros y los mortífagos por igual. Ninguno de los que sobrevivieron se atrevió a dar un paso hacia él, los mortífagos en mascarados blancos en blanco, retrocedieron, huyendo para encontrar una oposición más débil. Neville le dio una mirada triste, luego apretó la mandíbula y corrió a través de las cenizas que flotaban sobre las escaleras. Buen viaje, dijo Fleur en voz baja. Es demasiado débil para ser tan crítico, obligando a otros a tomar decisiones más difíciles porque carece de poder, y luego condena sus acciones punto. Él ve a los mortífagos como malvados, respondió Harry suavemente, fractura su visión del mundo ver que no son tan diferentes del resto de nosotros. Neville tiene razón en cierto modo, admitió. Supongo que lo que he hecho no está bien, pero, se interrumpió, mirándola impotente. Lose Fleur sonrió levemente. Creo que debería salir al patio, le dijo Harry. Si yo fuera Voldemort, ahí es donde estaría esperando. Él sonrió con ironía. Es el mejor lugar para un duelo tan dramático, el escenario perfecto para ver si soy su igual o no. O men un rebelio, susurró Fleur, aprovechando la pausa para comprobar si Harry tenía razón. Cualquier cosa. La serpiente, susurró, está encima de nosotros en las escaleras. ¿Por qué? Harry preguntó con cautela. Bien puede ser una trampa. Está regresando por donde vinimos, le dijo, alguien está con el punto. Quizás no tenga que salir después de todo. Harry sonrió débilmente. Te evitará ir a la lluvia, bromeó, pero su voz se quedó a mitad de camino y Harry le apretó la muñeca. Ahora es hora de irnos, dijo secamente, caminando de regreso por donde vinieron, tratando de ignorar el miedo que estaba brotando dentro de él, tú tienes la serpiente fácil, yo tengo al señor oscuro. No bromees, le dijo ella, con la voz tensa y los dedos casi dolorosamente apretados sobre los de él lo siento atraparon a la pareja en el medio del pasillo de regreso a la Cámara de los Secretos. Harry entró directamente en el compañero de las serpientes, lo empujó y apuntó con su varita al mago, la serpiente se retorció salvajemente, desapareciendo de la vista, pero no había ningún lugar. Podría esconderse en Hawats, no con un pedazo de alma dentro te ves un poco bajo para Voldemort sonrió, reconociendo a Ron. Voy a cazar serpientes, rechinó el pelirrojo te importa algo de compañía. Ofreció Fleur mientras termine muerto escupió Ron. No sé por qué se esconde aquí, pero mató a mi padre, y ahora voy a matarlo. Voldemort está tratando de enviarlo a algún lugar que sepa que será seguro, o quiere saber por qué la Cámara está sellada para él. ¿Dónde está? Harry le preguntó a Fleur, lanzando el hechizo revelador que identificaba al familiar como el horrocrux final de Voldemort algo rojo brilló alrededor de los pies de Ron, luego pasó a su lado, con los colmillos destellando. Harry se preparó para el dolor, pero nunca llegó Fleur jadeó, con las manos agarrando su talón no, el grito de Harry fue silencioso, y el pasillo se congeló en un instante, enterrando todo bajo casi un pie de hielo oscuro y frío, luces estallando, ventanas y arruinando cada pintura. La serpiente de Voldemort golpeó una vez más, agarrando a Fleur en su hombro, luego hubo un destello verde brillante, y la serpiente se quedó quieta. Ron miró su varita, medio horrorizado, medio satisfecho con él. Hechizo que acababa de lanzar a Harry no le importaba acunando a Fleur contra él, le apartó el pelo de la cara. Me rompió la varita, susurró con el corazón roto, extendiendo los pedazos colgantes de palo de rosa, unidos por un solo y reluciente hilo plateado, puedes tener la mía todo el tiempo que necesites, prometió Harry, empujando su varita original en sus manos. —No me dejes, suplicó en voz baja. —No voy a ninguna parte, se levantó del suelo, aferrándose a él para mantener el equilibrio mientras inspeccionaba las marcas de pinchazos en su brazo y en su talón de Aquiles. Fue solo un pequeño bocado, resopló, sonriéndole con cariño, pero me alegra saber que me habrías echado de menos punto, siempre, suspiró Harry, aliviado más allá de las palabras cuando ella aceptó su varita y la usó para curar sus heridas. —Un pedazo de ti, sonrió Fleur, sus dedos se enroscaron posesivamente alrededor del delgado trozo de ébano, inclinando su cabeza hacia el hueco de su cuello. —No dejaré que le pase nada, será mejor que no graves runas por todas partes, le advirtió Harry con una sonrisa, nunca lo haría, prometió, parpadeando lentamente varias veces. —¿Estás bien? Preguntó Harry, los dedos fríos del miedo recorrieron su camino de regreso a lo largo de su columna Fleur estaba muy pálida. —Me siento un poco mareada, admitió. Su agarre en su túnica se aflojó, y tuvo que agarrarla para evitar que cayera. —Es venenoso, dijo Ron con gravedad, muy malhumorado. Eso es lo que mató a papá Veneno, el aire fue arrancado de sus pulmones, el estómago se retorcía tan fuerte que no podía respirar para reemplazarlo en algún lugar, muy lejos, alguien estaba diciendo su nombre, una y otra vez, resonando sin sentido en su cabeza hasta que los dedos de Fleur atraparon su barbilla y llamaron su atención hacia los débiles pinchazos rosados. En su tobillo. —Es muy bueno que los dos seamos inmunes, suspiró Fleur, tranquilizadora. —Me siento muy, muy enfermo, pero está pasando, Harry, estaré bien el ritual, recordó Harry, y el hielo se derritió, cayendo en cascada alrededor de ellos, luego se evaporó en vapor brillante. —Nunca más, le dijo débilmente prometo. Ella lo besó suavemente. No más ser mordido por serpientes muy grandes y peligrosas punto. —Te obligaré a eso, dijo Harry en voz baja, sonriendo contra sus labios Ron se alejó chapoteando por el pasillo, con el rostro angustiado, culpable y enojado Harry lo dejó ir, se había vengado de la serpiente que había matado a su padre, y había hecho más bien de lo que pensaba al destruir el último horrocrux, pero no ayudaría a traer de vuelta a su padre. Fleur se enderezó, recogió los trozos de su varita de palo de rosa y los colocó con cuidado en su bolsillo. —Lumos, murmuró, dirigiendo la varita de ébano de Harry con el gesto correcto una luz muy tenue emanaba de la punta y luego se apagaba maravilloso, suspiró Fleur, tu varita no parece querer que yo la empuñe punto. —Es muy leal para mí —Harry se encogió de hombros, mirando la longitud del ébano con decepción —Fleur necesita una varita, reducto —murmuró Fleur, azotando su varita original en forma de V, incluso cuando Harry levantó la mano para intercambiar varitas con ella. Preferiría enfrentar a Voldemort sin varita que dejara Fleur indefensa la barandilla se hizo añicos, y lo último que Harry vio de Sir Cadagan fue la lona tachonada de astillas y el marco sobre las escaleras. —Bueno, eso fue bastante efectivo —señaló Fleur. —Debería estar bien pelear con él, incluso si no puedo usarlo para cosas más delicadas punto. —Ten cuidado, entonces —le advirtió Harry—, no trates de usar tus protecciones punto. —Tengo otras armas —sonrió Fleur, levantando las palmas de las manos bañadas en llamas y bajando los escalones, deteniéndose solo cuando Harry la agarró del brazo para evitar que cayera en el escalón. Alfarero. Alguien gritó furiosamente desde el pasillo de abajo, y Harry se giró para desviar una avalancha de maldiciones, lanzándolas a ambos lados y dirigiéndolas hacia su agresor a su lado, Fleur se batía en duelo con dos mortífagos enmascarados al mismo tiempo, moviéndose a su alrededor, obligándolos a ponerse en el camino del otro y desviando todos sus hechizos de manera experta hacia ellos. La mitad de una máscara plateada le brillaba brillantemente desde el pie de la escalera. La otra mitad estaba ennegrecida, fundida y deformada, muere, poter, siseó Lucius Malfoy, transfigurando los fragmentos de madera en escorpiones y enviándolos en una ola escaleras arriba antes de desatar otro aluvión de maldiciones a pesar de su lesión, no era menos peligroso de lo que había sido en el departamento de misterios, pero Harry se había vuelto mucho más fuerte de lo que era entonces Fiendfire destruyó los escorpiones, hinchándose más allá de los pies de Malfoy, quemando la pared y derritiendo los relojes de arena dorados en el gran comedor. Los hechizos se alejaron de la punta de la varita de Sauco y Harry sonrió con frialdad. Aquí estaba un último miembro del inner circle que hasta ahora se le había escapado. Alguien que juró estar al lado de Voldemort algo que puedo quitarle Malfoy todavía estaba lanzando hechizos, ni siquiera intentaba protegerse de su ira, pero Harry fue demasiado rápido, y todos fueron apartados para salpicar inofensivamente contra la pared, o volar sobre las cabezas de los temerosos que miraban a los estudiantes apiñados en el pasillo. Más allá de él un movimiento de su varita, y los cuerpos de los dos mortífagos que Fleur acababa de enviar se lanzaron sobre el mortífago, brillando de un misterioso amarillo Malfoy los incineró en unos segundos, pero ese momento de libertad fue todo lo que Harry necesitó, y detrás de Malfoy una serpiente de oro fundido se enroscó en los relojes de arena en ruinas, elevándose silenciosamente el mortífago sintió el peligro demasiado tarde, girándose solo a tiempo para ser coronado en metal. Derretido cuando la serpiente golpeó, salpicándose sobre su cabeza gritó mientras le quemaba la cara, entrando por los ojos de su máscara, colapsando y retorciéndose desesperadamente en el suelo Harry lo dejó retorciéndose frente a los silenciosos estudiantes para buscar a su verdadero enemigo donde está Voldemort, no era propio del señor oscuro esconderse mientras sus seguidores caían tan fácilmente, no cuando Harry era el único mago que quedaba para desafiarlo un puñado de mortífagos con máscara en blanco se atrevió a desafiarlo desde las puertas del patio, por lo que infundió el aire con su magia, imbuyéndolo de su intención Fleur se enfrentó a ellos antes de que él pudiera hacerlos a un lado, y él observó, incapaz de usar esta pieza de magia con ella tan cerca, mientras ella los derrotaba limpiamente, cortándolos uno tras otro mientras bailaba y giraba a través de brillantes rayos de magia el último de ellos le arrancó la máscara de la cara, mientras un grupo de estudiantes de Hogwarts doblaba la esquina, siguiendo a Neville mientras lanzaban andanadas de asombrosos hechizos al mago que Fleur acababa de destripar, tú mataste a mi hijo, siseó furiosamente, dejando caer el marfil al suelo con un ruido sordona Arcisa a Malfoy, tu marido también, le dijo Harry con frialdad, haciéndose a un lado de las maldiciones que ella lanzaba enojada en su dirección a Arcisa Malfoy no era duelista, pero su furia le dio poder a su magia, y Harry se vio obligado a esquivar hasta que ella se extendió demasiado y se le dio un instante para pensar en tomar represalias un simple giro de su varita y le rompió el cuello en un remolino de aire sus ojos grises estaban en blanco antes de tocar el suelo detrás de ella, Neville se dio la vuelta, disgustado, conduciendo a los miembros de su da de regreso al gran comedor donde se escondían los otros estudiantes está fuera. Fleur preguntó en voz baja, con los labios temblorosos, me lo imagino, asintió Harry, entregándole la capa que había heredado de su padre, sus dedos se posaron sobre los de ella cuando ella se la quitó definitivamente está afuera, pensó Harry a veces simplemente lo sabías Fleur abrió la boca para decir algo, pero las palabras parecieron quedarse atrapadas en su lengua, así que simplemente lo apretó contra ella, aplastándose a sí misma en sus brazos. Durante un largo momento, simplemente la abrazó, deseando no tener que atravesar las puertas frente a él, pero lo hizo, y lo sabía las puertas del patio se abrieron con un chirrido con un movimiento de su varita, y Harry suavemente apartó a Fleur de él, empujándola fuera del camino de las puertas y fuera de la vista de Voldemort creo que este es el final, pensó con no poca inquietud Harry hizo girar la varita de anciano en sus dedos, girándola en el espacio de sus manos, y apartando todo. Pensamiento de profecías, promesas y personas de su cabeza, sólo lo distraerían de la realidad del duelo. Dos pelearían, pero sólo uno se alejaría para ver sus sueños cumplidos cruzó las puertas y salió para enfrentarse a la única figura en el centro del patio, mirando hacia el cielo gris y el sol escocés protegido empezaba a llover. Gracias. 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 Gracias.